Tino nino 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 n Nos vemos a un nuevo directito y en esta ocasión, uy, y en esta ocasión, sí, nos encontramos en Spider-Man 2 Vamos a traer la nueva entrega de este título que tantos buenos momentos nos ha hecho pasar Para quien no lo sepa, conseguimos, bueno, hemos traído todos los Spider-Man al canal Spider-Man 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 7, todo, sí, los hemos traído todos Pero es que además en la anterior versión, ya sabéis, el de Maisel Morales, etcétera, ¿no? Todos los DLCs también los hemos subido aquí al canal Y de hecho, del anterior Spider-Man, lo que es Spider-Man, llámalo como quieras La saga como tal, conseguimos el trofeo platino, ¿de acuerdo? Así que dicho esto, vamos a comenzar ¿Se escucha? No empecemos, por favor ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Decidme que se escucha bien porque me he vuelto tan loco para el directo de hoy Que he cambiado tres veces el micrófono He modificado el audio y he subido el volumen de este micrófono Que me estáis escuchando, le he subido el volumen casi al máximo ¿De acuerdo? Y ahora fijaos, si yo me acerco al micro, me tendréis que escuchar todavía incluso mejor Si os fijáis bien y subís el volumen al máximo ¡Aaah! No, es broma Si subís el volumen al máximo Veréis que ya no se escucha el pitidito, ¿vale? Entonces, el pitidito ese de tal, no se escucha ¿Ok? Así que se supone que ahora es perfecto ¿Se escucha bien, Vegetta? Sí, se escucha perfecto Vale, me alegra Una vez hecho esto, pasamos a la siguiente fase Porque, para quien no lo sepa PlayStation 5, perfecto Ya estoy en el menú Antes de comenzar el juego Te deja elegir diferentes cosas Y esto se lo voy a mostrar sobre todo a aquellos que sean streamers Chicos, veníos aquí a sonido He modificado, siempre lo modifico un poco Aunque luego me decís si se escucha bajito el juego Luego haremos unas pequeñas comprobaciones Que ya sabéis que equilibrarlo a la perfección Es muy difícil hasta que no estás jugando Y no quería comenzar una partida y spoilearme No he visto literalmente nada Sin que estuviese en directo y verlo a vuestro lado Pero, lo digo para la gente que a lo mejor haga directo o lo que sea Bajad aquí Bajad aquí al apartado No, perdón, ya me he salido En música, ¿sí? Y activad el modo streaming, ¿vale? Al activarlo silencia la música con licencia Esto básicamente es para que no nos salte el copy y se nos líe ¿De acuerdo? Entonces, simplemente como consejo para otros streamers Si me están viendo, hacedlo porque se os puede liar Dicho esto, vamos a comenzar Vamos a ver si conseguimos llegar al platino de este nuevo Spider-Man Y lo traeremos durante esta semana Habrá mucha gente que le esté jugando, como siempre os digo Y me alegra que lo veáis conmigo Bueno, oye, Vegetta, yo quiero ver con otra persona Lo entiendo perfectamente Pero sabéis que yo, pues, lo gozo mucho Me divierte mucho y me gustaría traerlo al canal Pues, a tope No sé cuál es el que viene por defecto Creo que era asombroso, si no me equivoco Esta dificultad para que busque una experiencia de combate equilibrada Vale, que esta es la dificultad base en la que está pensada el juego Como siempre os digo, posteriormente No he mirado los trofeos Pero tanto la anterior entrega Como los otros juegos de Spider-Man Nunca han sido necesarios como la dificultad más alta Sin más Es decir, ya sabéis que, como siempre Al igual que pasa con el Uncharted Me gusta jugarlo siempre en la base Y posteriormente, si es para algún trofeo o lo que sea Me lo pongo más difícil, pero es absurdo Simplemente para decir, oh, mira Me lo paso en una dificultad máxima Que, igualmente, soy yo el que lo ha hecho en muchos juegos Pero lo veo absurdo porque no quiero demostrar Mira que bueno Aunque soy una máquina Porque hago combos de 100 Diréis, ¿en serio, Vegetta? Sí No sé Diréis, ostras, que flipado Sí, no sé Déjame ser feliz Vale, muchas gracias a todas estas membresías Que están llegando Muchas gracias por esos 20 regalos De Tommy Mi abuelito Cada vez que leo Tommy Tommy algo, ¿sabes? De algún modo mi cabeza dice Se va a liar Porque detrás de ahí va a haber Algún tipo de Tommy plátano Tommy, ¿sabes? En plan, tonterías varían Tommy nabo El caso Vamos a comenzar nueva partida Vamos a disfrutar Y ya os digo Voy a hacer una pequeña pausa Prácticamente al comenzar Y es para comprobar bien Si está equilibrado los audios ¿Vale? Es lo único Que me he vuelto loco Porque ya sabéis que estoy en el nuevo setup Me he vuelto loco Os lo digo en serio Cuando os haga el El vídeo setup Enseñando todas mis nuevas cosas Que tengo aquí y demás Os voy a decir Chicos Tengo una pantalla Que cuesta 2000 euros ¿Vale? No os la recomiendo Para nada Y va a ser lo primero Que voy a hacer Según enseñe el setup Voy a decir Chicos Esto cuesta 2000 euros No lo compréis Esto está bastante bien Me cuesta 200 Tengo otra pantalla 200 y pico euros Que te digo que es una maravilla Esta que tengo ahora mismo Es horrorosa La que tienes que hacer Para cambiar de escenas Y demás Buah En que momento lo he puesto Pero como ya me gasto el dinero Pues listo O sea ya Ya lo aprovecho La podría haber intentado Descambiar Pero digo Buah Con toda la parafernalia Pero ya os digo Que no merece la pena El día que os haga el setup Os voy a decir Esto merece la pena Esto es un ñordo Esto merece la pena Esto es un ñordo Así de simple Vale Dicho esto chicos Ahora si que si Vamos a comenzar Partida nueva Y lo que os digo De la pausa que tengo que hacer Es precisamente Para comprobar Pues que todo se escuche bien Vale ¿Te gustaría ver un resumen De lo que ha pasado Hasta el momento actual? Si Porque ya tengo Ya me he perdido Con los anteriores juegos Es decir No se Si continúa la historia Del 1 O integra ahí un poquito Lo de Miles Morales Etcétera ¿Sabes? No sé exactamente Como quieren Vincularlo Así que le damos a que sí Hola Pete Estoy con una solicitud Para la universidad Y me piden Que les cuente Algo sobre mí Ahí tienes que venderte Es lo peor ¿Tienes algún consejo? Bueno Algo así Hola Soy Peter Parker Tengo 25 años Y estoy graduado En biofísica Y pausa Voy a escuchar A ver que tal Se me escucha mi voz Respecto al juego Un poco bajo Un poco bajo Lo voy a subir ¿Vale? Claro Ahora no lo puedo subir Ahora no lo puedo subir En esta escena Dadme un segundito Por cierto Lo escucháis Por dos sitios A la vez Que esta es otra Esta es otra Que puede ser graciosa Tío No veo últimamente nada No se me estoy quedando Tío Se escucha bajito Efectivamente Súbelo al juego Si tenemos que subirle al juego Vale Ahora cuando salga Esta cinemática Le podré subir un poquito ¿Vale? Estoy enamorado De una mujer genial Que humilde Es la mejor periodista De la ciudad Claro Es la mejor E intento vivir Según el ejemplo De la otra mujer Más fantástica del mundo Mi tía Mi tía May Que humilde eres Bro Y hace un tiempo Me picó una araña radiactiva Que me dio superpoderes Eso no puedo ponerlo Oye Estoy improvisando Sobre la marcha Uso mis poderes Para ayudar a esta ciudad Y detener a la gente Que la pone en peligro Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Voy a salir del juego Uy Casi apago la play Espera Vamos a salir del juego Y voy a entrar De nuevo Con vuestro permiso Y Y voy a subir el volumen ¿Vale? Desde el menú principal Es que si no A ver Uso mis poderes Para ayudar a esta ciudad Y detener a la gente Que la pone Estoy escuchando el Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vale Si Es necesario hacer esto Ok Asombroso Ajustes Os pido mil disculpas Esto Me sale fatal hacerlo Generalmente Cuando no No lo hago en directo Calibración de sonido Como he hecho Todos los ajustes Vale Sonido Ahora está todo al 10 Vale Generalmente Cuando Cuando lo hago En un vídeo Pues todo esto Nunca lo veis Modo streaming Si Vale Pues lo voy a dejar Tal que así Potenciar las voces Igual potencio Un poquito las voces El diálogo Del juego suena más fuerte Para que se escuche mejor Mientras los personajes hablan Si Mira Me gusta esto Vamos a poner esto No empecéis con Ponlo en inglés Ponlo Ponlo Júgalo tú La música Te la voy a bajar A un 9 Siempre abajo un pelín Pero las voces Están bien Y los efectos Un pelín también Por si acaso Se escucha alto Esto lo tenemos bajado 2 Vale Lo voy a dejar tal que así Yo creo que ahora Se va a escuchar bien Sé que soy muy tiquismiquis Pero prefiero hacerlo bien Y que lo escuchéis Desde el principio Que te cagas Entonces ahora En teoría Vale Tendría que escucharse Perfectamente equilibrado Con mi voz Crucemos los dedos Y no haré El último pequeño ajuste Vale Le damos Ahora sí Te gustaría Que sí Vamos a verlo Hola Pete Estoy con una solicitud Para la universidad Y me piden Que les cuente Algo sobre mí Ahí tienes que venderte Es lo peor ¿Tienes algún consejo? Bueno Algo así Hola Soy Peter Parker Tengo 25 años Y estoy graduado En biofísica Perfecto Peter Peter Perfecto Voy a comprobar Como se escucha Corre que sí Vamos a verlo Hola Pete Ahora sí chicos Estamos perfectos Estamos perfectos Continuamos Que humilde Es la mejor periodista De la ciudad Claro Es la mejor E intento vivir Según el ejemplo De la otra mujer Más fantástica del mundo Mi tía May Que humilde eres Bro Y hace un tiempo Me picó una araña Radiactiva Que me dio superpoderes Eso no puedo ponerlo Oye Estoy improvisando Sobre la marcha Uso mis poderes Para ayudar a esta ciudad Y detener a la gente Que la pone en peligro Como mi mentor El doctor Otto Octavius Un antiguo colega Le cerró el laboratorio Norman Osborn Y para vengarse Liberó un arma biológica Al final detuve Al doctor Octavius Pero Pagué un alto precio Eso está muy bien Pero Yo no soy Peter Parker Exacto Eres Miles Morales De 17 años Y estudias en la Academia Brooklyn Visions ¿Qué más? Supongo que Algunas veces Ayudo a mi madre Con su trabajo en Harlem Ella es la concejala Río Morales Y Hay una chica Que me gusta Es espectacular E inspiradora Es una de las mejores Artistas de la ciudad Y a A mí También me dio Superpoderes Una araña Radiactiva Que me picó Aprendí a ser Spiderman Del original Pero a ser un héroe Lo aprendí De mi padre Lo asesinó Martin Lee En el Atentado del ayuntamiento ¿Os acordáis de esto? ¿No? Lo bueno que hago Cada día Es lo que mi padre Me inculcó Pero es difícil Ni con superpoderes Podemos salvar siempre A los que queremos Por más que lo intentemos Un héroe es alguien Que nunca se rinde Y yo no lo voy a hacer No lo sé, tío No puedo hablar de mí Si no hablo de Spiderman Claro que sí Solo quieres ¿Por qué no haces otro Oh Qué escena, eh Miniatura Sí, chicos Para quien no lo sepa Igualmente tenéis en el canal El Spiderman 1 El Miles Morales También lo tenéis en el canal Y los DLCs Así que aprovechad Para verlos Pero vamos Que si no Os han puesto un poquito En contexto Situación actual Por un lado tenemos A Peter El cual Actualmente Eh Su tío Y su tía A otro lugar Y por otro lado Tenemos a Miles Morales Vale Que su padre Ya sabéis Aquí van cayendo Como moscas Lo importante Que la auténtica araña Sigue con vida Dicho esto Vamos a empezar Spiderman 2 Ahora sí Spiderman Dos años antes Ahí estamos viendo Al simbionte Venon Bueno Venon técnicamente Me prometes Algo Lo que sea Si esto fracasa Déjame ir No fracasará Ya no me queda Mucho tiempo Y me gustaría Despedirme Yo no Voy a perderte El venoso Nunca voy a permitir Que te marches Uy 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 Explicado Explicado Por algo tenemos campana Siéntense Estoy aquí Bueno ¿Y esa entrada? Estoy aquí ¡Tú es aquí! ¡Tú es aquí! ¿Pájaros y los reptiles Pueden correr Sobre el agua Dos palabras Tensión superficial ¿Baño? De acuerdo La tensión superficial Se basa en la cohesión ¿De acuerdo? En forma de ecuación La gamma Se puede calcular Como la fuerza ejercida En paralelo A la superficie De un líquido Escúchame En la vida Yo me he levantado En clase En la vida Yo me he levantado En clase Sin que el profesor Me diga nada En plan Yo le di Levantas la mano Eh profe ¿Te importa que Sabe vaya a la ventana? Que está entrando arenita Está entrando arenita Polvito Está entrando por la ventana La tía se levanta Con su par de narices Yo no sé Los colegios estadounidenses ¿Eres tú? F De entre la longitud L De la línea Sobre la que actúa La fuerza ¿Sabe alguien? Yo Necesito tu ayuda Señor Morales ¿Verdad? ¿Seguro que no es algo Que pueda gestionar solo? Estoy seguro Muy bien Clase Del capítulo 4 O 5 El que sea Necesito el trabajo Como la directora Pese a que me he ido Me he puntado en la calle Lo sé Pero tienes que ver esto Esta música No tiene copyright Decidme que no Wow Wow Que buena esta escena Ahí Con la cámara Da la vuelta Marco ¿Por qué hoy? Toma ya A ver Esto me está Espérate un momento Por si acaso Que me está dando La sensación Sonido Llámame loco Pero Vamos De streaming Sí, sí Oye Muy bien esta canción Que la hayan puesto Sin copy Venga Hoy se cobra Oh ya Oh ya Wow Uuuu 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 Oye que chulo Se ve muy bien Cuanto antes Wow Escucha No sé si os acordáis Uuuu Uuuu De la anterior entrega Pequeño inciso En la anterior entrega Igual no me han desbloqueado Todavía la opción Pero en la anterior entrega Tú Bueno Y incluso la de Miles Morales Tú podías Cuando hacías El combo De balancearte Darle al triángulo E ir haciendo piruetas Mientras caías En este caso no Me da la sensación De que el personaje Las hace solas Pero no sé si esto Más adelante Se desbloquea como habilidad Ahora lo comprobamos Y voy a escuchar Como La anterior entrega Pequeño inciso En la anterior entrega Lo escucháis todo bien Porque me da A ver un momento Se ve muy bien Vale Se escucha bien Podríamos bajar un poquito Si queréis luego los efectos Pero Super guay La sensación Es muy buena Lo veis Todas estas piruetas No las estoy haciendo yo Las hace por defecto El personaje Esto antes Era manual Y ahora te lo han puesto Automático Según los testigos Andaba corriendo Y gritando Disparades Uuuuuhu Uuuuhu Uuuuhu Que chula Tío Eh Espero que podamos Calmarlo Ya he visto antes Tercer el control Uuuuhu Vale ya estaba haciendo esto Uuuuuhu Y voy a intentar meterme por ahí dentro Uuuuhu No me deja Y se me deja Vamos Y se me deja Humuuhu Bueno es un sistema muy similar Uepale Al control que había en la anterior Eh Os lo digo en serio Lo veis Es decir tu apuntas, de hecho me tendria que dejar tenemos problemas con la arena no, no me deja, es que hay cosas como que todavia debe ser que como no las sabe el personaje no te deja usarlas, vale, vale, olvidaos no voy a toquetear nos esperaremos a que lo aprenda el personaje uah chaval uopale uuhuu y ahi esta muy guay la sensación de movilidad pero es que ya tambien lo tenia a los anteriores esto... si das ARR2L2 y justo a la X uuh 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 uuuu que chulo esta macho uuh uuh uuhuu croix ¡Sanman! ¡Wow! ¡Dios! ¡Uh! ¡Toma, bobo! Oye, me parece... ¡Qué escena más guapa! ¡Toma, escombros! ¡Guapale! ¿Reflejos Jetta? ¡Para tu casa, bobo! ¡Y otra que te llevas! ¡Uh! 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 ¿Te la araña? ¡Qué locura es esta, tío! Tengo los pelos de puta, ¿eh? ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Pero qué preciosidad es esta! ¡Primer combate! ¡Toma, toma, toma! Y... ¡Vamos! ¡Primero, bueno, Vegetta! ¡El que tuvo retuvo, macho! ¡Vamos! ¡Uhú! ¡Aquí hacemos combo! ¡Ah, hacemos combo aquí! ¡Cuidado, entonces! ¡Vamos! ¡Ostras, ostras! ¡No hay tiempos de carga, ¿no? ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Bueno, bueno! ¡Ataca, decide que va a recargar! ¡Tenido a su... ¡Vale! ¡Qué chulada, tío! ¡Vale, atentos! ¡A ver, pillamos esto! ¡Bum! ¡Eso no suena bien! ¡Uhúúú! ¡Uhúúú! ¡Bomba! ¡Ya casi! ¿Cómo lo llevan? ¡Miles, ha llamado a la directora! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Me van a expulsar! ¡Tú solo estás haciendo... Tranquilito, fiera! ¡Vaya por ti! ¡Uhúúú! ¡Uhúúú! ¡Ya! ¡La has cagado! ¡Venga, esquivamos! ¡Combo de 37! ¡Combo de 37! ¡No, tío! ¡Tiramos un combo de 37 o 40 ya, eh! ¡Nah! Es... Es que... Es una prolongación de mi cuerpo este juego. ¡Sanman! ¡Siempre he odiado a ese nombre! ¡Sabe que estás enfadado conmigo! ¡Esto no tiene que ver contigo! ¡Déjame en paz! ¡Quiero ayudarte! ¡Pero creo que te va a goler! ¡Toma ya! ¿Te imaginas que muere así? ¡No le ha hecho ilu al reencuentro! ¡No es que sea muy nostálgico! ¡Suéltame! ¡O te mataré! ¡No nos escucha! ¡Habrá que subir el volumen! ¡¿Cómo?! ¡Odia el agua! ¡Ya tiene el hombro mojado! ¡Olé! ¡Sieguro que tampoco es un gran fan de la electricidad! ¡Toma, Bobo! ¡Uf! ¡Vámonos! Bueno, esto... ...es gracias a Miles, ¿no? ¡Se supone! ¡Ah, vale! ¡Yo estoy si...! ¡Yo soy ahora Miles! ¡Perdona! ¡Me des pista, me des pista! ¡Ahora estoy jugando como Miles Morales, ¿no? Creo... ¡Efectivamente, sí! ¡Mientras tanto mantendré el flujo del agua! ¡Vale, Ivo! ¡Porque justo la electricidad! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Y vamos! ¡La electricidad es de Miles! ¡Uopale! ¡Y... ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Pero qué bueno, 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 bueno! ¡No sé si esto ha sido lo que me han dado o...! ¡O sucede cuando de verdad...! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Ahora! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Y... voy hacia él! ¡Ahí estamos! Creo que ha sido... No ha sido cinemática, sino animación, ¿sabes? En plan... Animación de cuando te golpea con el viento... ¡Oh, oh, oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí vas! ¡Oh, Dios, Peter! ¡Wow! ¡No, no, 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 no! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué despliegue de medios! ¡Estoy flipando! ¡Lo digo en serio! ¡Estoy flipando! ¿Qué es esto, niño? Creía que te había perdido ¡No te vas a librar de mí! ¡Le toca a Ganky hacer su magia! ¡Ganky! ¿Estás ahí? Tío, es de locos ¡Lo sé! Pero, oye, necesitamos una gran fuente de agua en Wall Street! ¡Déjame comprobarlo! ¡Dios! ¡Cuídate, tío! ¡Y usted, señor... ¡Lo haré! ¡Biu, biu, 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 biu! ¡Ganky lo sabe todo! ¡Ademas, antes en clase estábamos de lo más raro! ¡No debería enseñar en una escuela para supergatarnos! ¡Venga, Sandman! ¡A tu casita! ¡Dale el pronóstico de hoy, Spiderman! Probabilidad de lluvia del tiempo a 10! ¡Wow! ¡Lo tenemos donde queremos! ¡Dios mío! ¡Pedazo coreografía de combate! Tiene al inicio de este juego, eh ¡Pedazo coreo! Y fijaos que me gustaba mucho La de... La de Reino, ¿os acordáis? Cuando nos subíamos En el centro comercial ¿Os acordáis del centro comercial? Aquí íbamos encima de... ¡Wow! ¡Vale! ¡Vale! ¡Spiderman! ¡Vale! Quería una vida normal Como todo el mundo Esta no es la forma, Marco Para alguien como yo Es la única forma Pues venga ¿Y esto? ¡Uy, no veneno! ¡Bum! Esto va aquí ¡Bum! Ahora que ha pasado he acabado fuera tu sigue subiendo y nos vemos en la azotea hay que usar el depósito de agua vamos, combito de 22 alguno más uff 30 38 vamos 54 perfecto, 62 65 combo de 65 estará ocupado va a ser un día largo si no llegamos al tanque de agua uhuu vale, curate gastando la barra de concentración eeeh, pulse x para continuar sigue moviéndote miles perfecto solo quería una vida normal aún puedes tener una ahora es tarde ¿qué es esto? ah no, una luz ya estaba buscando coleccionables perfecto perfecto se viene vale, bueno ya está ahora sí ven para acá vale esto para mí vamos y ¿qué es lo que haces? ah no hay me me lo han cortado, ahhh wow increíble, de verdad que sensación mas buena, porque funciona especialmente bien, sabes lo que te digo es como que todo va fluidito es el sistema de combate que funcionaba en el anterior, bueno y en el de Miles Morales igual, lo han implementado en este y eso es algo que siempre digo que uepale que me gusta muchísimo y es cuando un juego funciona no cambies el combate si te funciona, por ejemplo en el God of War pasan mucho, que si funciona el combate, no lo cambies no lo cambies, para que sabes, si algo va bien no toques y en este, habrán hecho como nuevas combinaciones y demas, pero fijaos que el sistema es exactamente igual de fluido que cosas para ti, Marco me da igual toma, oh uopa, de esquivadinha y a por el lo veis es tan sencillo como, esquivas esquivas aquí te metes mira, voy a por uno, me meto por debajo sus piernas, golpeo esquivo al de atrás, enchufo vuelvo hasta abajo ahí estamos y fijaos que movimiento tengo incluso este ataque acordaos vamonos habéis visto ahí la doble esquivadita otra esquivada mas y hay uno que me esta golpeando de lejos que es este de la derecha, pero bueno 41 y pensad que ahora mismo todavía no tenemos ni siquiera habilidades buenas sabes, es decir ahora vamos con lo básico no quiero hacer el puño veneno porque los mato muy deprisa pero no voy a poder enlazar combo ya 52 oh wow wow vamonos wow wow qué ¡Démosle algo de beber! ¿Lo logramos? ¿No? ¡Pip! ¡Usa los juguetes nuevos! ¡El parche de software del traje no era estable, pero por intentarlo! A ver, a ver, a ver ¡Wow! Vale, esto sí que lo he visto yo ¡Opale! En un gameplay del juego ¡Wow, tío! ¡Estoy detrás! ¡Se ve que flipas esto! ¡Wow! ¡Wow! ¡Círculo! ¡¿Pero en qué me acabo de meter?! ¡Tienes que calmarte, Marco! ¡Hay gente inocente en peligro! ¡Te preocupas por ellos, pero no por mí! ¡Oh! ¡No escucharon a Marco! ¡Pero no ignorarán las armas! ¡Vámonos! ¡Directitos! ¡Wow! ¡Esto parece que... Tiene vibes de un combate de Dragon Ball casi, eh! Volando con los rayos Incluso de God of War Si me apuras De los primeros God of War El típico gigante Y te metías ahí medio volando con un salto A ver... Este es como la ulti, ¿no? Imagino, ¿no? No le deja... Sí Vale, fijaos... Buah, estamos luchando los dos, eh Está luchando Peter con Miles Los dos, cada uno con sus técnicas de combate Oh, que esquivada, tío Perfecto Vamos Vamos Telita de araña ¡Tatatatatatata! Ahora o nunca, Spiderman Vamos 61 Ahí hay uno ¡Uuuuh! 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 Porque prometimos proteger la ciudad ¡Dios mío! Disculpad si estaba concentrado Es que quiero conseguir el combo de 100 lo antes posible Lo que pasa es que todavía tenemos pocas habilidades Sabes, ¿sabes? Entonces, bueno Bueno, bueno, bueno ¡Todo bien! ¡Uuuuh! Toma playita que hemos dejado de gratis Tengo arena en todas partes Marco, todo va a ir bien Nada me va bien Desde hace mucho tiempo Si quieres ayuda, solo tienes que pedirla ¡No! ¡Sí! ¡Ay! Vosotros sois Los que la necesitaréis Cuando vengan a cogeros A cogeros A cogerlos En según qué países Eso está mal visto ¿Sabes? Porque Significa otra cosa Pero Claro, todos ahí Mucha gente muy extrañada ¡Qué brazaco, chaval! ¡Qué chude bueno! Te has vuelto lento con la edad, Serguéi Un destino que no compartirás Hace horas que te estoy acechando Y ni te has enterado Patético Os había pedido un igual Y esto es lo que me traes Señor A lo mejor Necesito otro coto de caza Black Cat está ahí Pues a la ciudad que se va Encended los fuegos La gran cacería comienza Toma Nos introducen a este Enemigo Pero no sé si será El enemigo Fuerte, fuerte ¿Sabes? Porque hemos visto Lo de Venon al principio El simbionte No sé qué Doy por hecho Que esa será la mayor lucha En cierto modo Va, estoy disfrutando Como un niño, eh Os lo digo en serio La escena del principio Ha sido muy buena Han empezado muy fuerte Esperemos que mantengan Un poco la línea Que muchas veces En algunos juegos Hacen eso En plan Te ponen Algo súper espectacular Y luego va de bajona Esperemos que Que mantengan el nivel Pero de momento No ha habido Tiempos de carga Transiciones muy buenas Y un combate muy fluido Yo me encargo No pasará nada Sí, aquí igual Eh, Ganki Lo sé, lo sé Las comunicaciones De la ciudad Han caído ¿Qué ocurre Con las solicitudes Que llegan? Se van a la cola Pero... Espera Voy a probar un apaño Date prisa Antes de que se cayera La aplicación Vi que pedían Ayuda en Liberty Con Broadway Buah ¿Cómo se ha quedado todo? ¿Os estáis fijando? Voy para allá Completamente Destruido Tras el combate Que eso está chulo Uy, vale Oh, que chulo ¿Habéis visto Cuando me va a pasar por el agua? Y... Ahí está Vamos Venga, buen hombre A ver, la gente Así de cerca Cutrea un poquito O... Sabes decir SNPC Pero bueno Me gusta la sensación Sabes que tú lo ves Y no tiene como unos rasgos Super definidos Pero... Eh... Me flipa Que después de la... Del combate de arena Se haya quedado todo O esta zona al menos Completamente destruida Por la arena Me gustan estas cosillas Spiderman ¿Tienes un momento? Tengo un momento, majo ¿Qué te pasa a ti? Vale, pues... Vámonos Tranquilos Y... Para abajo Acordaos que teníamos luego como medio misiones secundarias Que eran delitos que se cometían por la ciudad Por diferentes distritos ¿Qué quieres? A alguien en la azotea del edificio de Word con la fayette ¿Cuál es el plan? La red de telecomunicaciones tardará horas en volver a funcionar Así que vamos a crear nuestra propia red Es un trabajo enorme ¿Cuánto llevas planeando esto? Bueno, llevo soñando con ello desde séptimo Pero... Como dos minutos planeándolo en serio Vámonos Y... Vamos al lío Mira, mira, mira la sensación esta de... ¡Pues yo os digo que me gustaba el yo poder hacer las piruetas ¿Qué es todo esto? Un estudio medioambiental Y ahora lo hace de forma manual Lanzadores para sensores meteorológicos a gran altura ¿Y la startup nos ha dado permiso? Sí He hablado con el jefe Un tío majo Estaba encantado de poder ayudar a Spiderman Mira la arena como se desliza cuando apoyas el pie Detallitos, detallitos A ver Interactuamos ¿Aún tienes esa impresora 3D en los lanzatelarañas? Necesito que imprimas una cosa Te he mandado los planos Los tengo Había muchas cosas secundarias que... Esto se parece mucho a un dron Que yo hacía fuera de cámara No queremos a nadie, Ganky Ah, no, no, no Es consentido Los neoyorquinos mandan mensajes a la app que se enruta por los drones Yo los llamo asistente multiusos interred de guiado independiente A-M-I-G-U-I Acabo de hacer un amigui ¿Así es? Ja, ja Qué majo era en séptimo curso Bueno, ahora... ¿Cómo hacemos que vuelva? Hay mucho tráfico de señales Así que intenta seguir el recorrido que he marcado en el visor Nos dará una señal más clara Oh Y estos son los típicos... Nuevos como minijuegos Y la... Me da la sensación, ¿no? Que va a haber ¡Ostras! ¡Ostras, ostras! Pero como bajo Ah, vale, que es con el izquierdo Vale, vale, perdón Vale, vale, lo pillo Son minijuegos que van a haber La red local debería estar en línea Deja que avise a los usuarios Estaba moviendo el joystick derecho Pensando que se podía modificar la cámara Pero es cámara estática Deberían empezar a llegar en cualquier momento Y mováis con el joystick izquierdo Como consejillo Me he dado cuenta tarde Vamos a ver Llegado a este punto ¿Alguien ha pensado Que Peter Parker Era su primer día De profesor Universitario Y se ha pirado? Es decir ¿Sois conscientes de él? Nadie se preocupa Porque Peter Parker Haya perdido el trabajo ¡Digo, eh! Llámame loco Vale Has subido de nivel Y obtenido un punto de habilidad Puedes gastar los puntos de habilidad Para aprender nuevos ataques Y movimientos Bueno, básicamente El árbol de habilidades Que teníamos En anteriores entregas Vale, sí De hecho Este es el árbol de habilidades compartido Que contiene habilidades Para los dos héroes Cuidado, eso sí es interesante Además cada héroe Tiene un árbol de habilidades único Ve al árbol de habilidades De Peter Ah, se puede modificar Ah, wow, wow Me... Ah, mira Hay como ataques de dos No de dos De internet Sino ataques De los dos Spider-Man Spider-Man Y... Y luego por separado Se ha seleccionado Spider-Latigazo Spider-Latigazo Una habilidad de ataque Que levanta a varios enemigos Del suelo Para el combate aéreo A ver ¿Cómo es? Me gusta Me gusta Hay que dejarlo pulsado Apañado Perfecto Gana experiencia Sube de nivel Completa las misiones Lo que ya sabemos Me gustan mucho Los juegos donde tú Si juegas fuera de cámara Por ejemplo En mi caso ¿No? Y... Y hago misiones secundarias Consigo... Consigo puntos O por ejemplo Hay algo muy guay Que es el intentar conseguir ¿Lo veis? Punto de habilidad cero Conseguir ciertas... ¿Cómo se dice esto? Ciertas puntuaciones En ciertas pruebas Había por ejemplo Bronce, plata y oro En clasificaciones de pruebas De llegar de un punto A A un punto B Entonces te da mucho juego A que tú vayas Intentándolo constantemente Oye, perdón ¿Cómo se hace esto? Habilidades Que lo he visto Pero no he visto L1X Y está Un aviso de delito ¿Cómo? ¿Delito no? Ahí va Que puedo volar Claro Es que no me acordaba de esto Retroceded Vamos Venga Tenemos tiempo de sobra La pasma está ocupada Con tanta arena Desvalijemos este sitio Vamos Cargad todo Venga Pilla las armas Bobitos He llegado Estoy aquí Y estoy mamadísimo Vale Sí, bueno Ahora me dicen Lo que he estado haciendo Durante todo ese tiempo Vale Y un momento ¡Uh! ¡Bum! ¡Bum! Todos para arriba Espectacular ¡Uopale! Voy a iniciar Una petición oficial Sustituir los clubes de armas Por algo mejor Voy a abatirlos Como clubes de oro Vaya, vaya El de la metralletita ¡Uop! Cuidado 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 Y ahora Espérate Y ahora ¡Oh! Está muy guay Tío Puedes enlazar muchas cosas Sí, es decir Bajamos Y ¡Bum! ¡A por la araña! ¡A por la araña! ¡La que no te engaña! ¡Vamos! ¡Buah, tío! ¡Qué chulada! De verdad Me flipa Se me hace todavía extraño El usar las habilidades estas Del L1 y tal Pero me ha gustado un huevo Lo veis Delito detenido Ahora vamos a ver Si esto funciona por distritos O qué sé Pero bueno ¿Qué es esto ahora? Impide delitos Para obtener componentes Puedes usar los componentes Para crear potentes mejoras Perfecto Veas el artilugio Del alzamiento Gasta componentes Para adquirir El alzamiento A 40 Tengo para esto Perfecto Y esto Para que me eches Suspende varios enemigos En el aire Y los deja vulnerables A combos aéreos O tirones hacia abajo Vale Y se dispara con el R ¡Uh! Va a haber mucho control Es decir Va a haber muchas Cositas Y luego esto Lo podremos mejorar Efectivamente Componentes Capacidad Donde encontrarlo Y te dirá Vale Los puedes encontrar En delitos En este caso Para mejorarlo Te dice También componentes En delitos Que sepamos ¡Wow! Hay muchas Está por un lado Las habilidades Del personaje Que son con L1 Y luego tenemos Artilugios También pasa Con el R1 ¿Vale? Bueno A priori es así Y el mapa También Lo veis Funciona por distritos Para el platino Habitualmente Lo que tienes que hacer Es todo eso Que pone 0 de 4 1 de 1 Es completar Todos los desafíos De cada uno De cada uno De cada uno De los distritos Y el mapa Parece pequeño Pero te puedo asegurar Que ya es más grande Me da la sensación Que la anterior Bueno Lo bueno Que se puede volar Y puedes ir más deprisa De un punto a otro Vamos a probar La nueva habilidad Esta Pues estoy en medio Porque claro A ver Lo voy a probar Directito Toma ya Ese tiene metralleta He visto uno Con metralleta Se me lía Este es El estrés A veces Se expresa Como rabia Tu busca gente A la que ayudar Vamos No, no me dejo usar esto Esto si Vale, vale, vale A todos Y Vámonos A por el otro Que está ahí enfrente Que también tiene arma Cuarenta y seis Vámonos Uh, vale Listo Te la daña Y ahora Le pillamos Vámonos Sesenta y seis No puede Lo subo Setenta y uno Y Podíamos haber hecho El de cien aquí Eh Setenta y uno Combo de setenta y uno Deslizar a izquierda Uy, tú Empezamos con cosas Información Información extraña Está compilando Creo que ya que estamos No nos vendría mal Una mejora Que no sea muy elaborado Basta con que puedan informarnos Desde luego Y mientras se actualiza Hay que ampliar la red A ver qué tal Miles Cambiar a Miles Se puede Bueno, esto es estilo GTA Por allí Le costaba respirar Miles, ¿me ayudas? ¿Qué quieres? Sube a la azotea De ese edificio Oye, qué guay Tío Porque en cierto modo Fijaos que lo podían haber Cutreado ¿Cómo es esto? Mantener Oh A ver Lo quiero probar de nuevo Oh Qué guapo el Miles Es más veloz Me da la sensación Es más veloz Y la máquina expendedora Solo tiene galletitas bajas En sodio Oh, tío Qué mal A ver Oye Por fin estoy con la actualización De la aplicación Que quería hacer Con la ayuda de mis amiguis Es una coña genial Que aún no puedes pillar Pero lo harás en un minuto Eh, me da la sensación De que Miles Es un poco más Veloz O ágil Eh, cuidado Esta es Y Subo Y en picado Lo que os decía Que podían haber cutreado Y haberte hecho Perfectamente Un DLC Donde tú jugases Con Miles Sabes, por un lado Y Peter por otro Alguna cosa así, ¿no? Pero Lo han hecho todo en uno Entonces son como dos juegos Completamente diferentes O dos personajes 100% distintos Porque cada uno Tiene sus propias habilidades Si te fijas Fuuu Y Ahí Fuuu Vámonos Y subimos Y eso me gusta, la verdad Detallitos Aquí estoy Aquí estoy Tendría que haber un lanzador Por ahí cerca No veo nada Que se parezca A un lanzador Estará bajo la arena Apañado Vale Veo el lanzador ¿Ahora qué? A imprimir en 3D A un Amigui Vamos a conseguir un Amigui Amistosa máquina Interred de guía insuperable Casi Casi Pero Ahora no importa Lo importante Es que usa señales correlativas Espaciotemporales Usa cálculos en el aire Ah Eres un genio Ganky Que cosas He marcado una ruta Con la estabilidad De red óptima Oh Vale Si la sigla recibiremos Una señal más fuerte Vale, vale Lo voy a seguir Porque ahora ya sé Como funciona esto Lanzo el dron Este va más deprisa Este va más deprisa Eh Vámonos Vale La red local Está conectada Perfecto Un nuevo aviso de delito Un delito Voy para allá Pues vamos Caído en picado Ah no Tengo que hacerlo así Y ahora Caído en picado Vuelo Cuidado que me estampo He llegado Que pasa chavales Eh Os ayudo Pues os reviento Habéis perdido las llaves Hay un cerrajero En esta calle Vamos Pum Pim Pam Pum Al abajo Pum 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 Que ha pasado Vale vale Ya llevo dos horas Haciendo Lo conseguiré Mamá Te lo prometo Me voy Mamá no se ha pesado Basta de juegos Traed las armas tochas Armas tochas Armas tochas Esas me parecían Bastante tochas Son mitralleras Venga Y por si quieren más Tengo pa ti 58 Alguno más Por favor Deprisa Que tengo que hacer el combito Por favor Que no se me vaya el combo Que tengo un 58 Dios Que este está tocho Me gusta Voy a por ti Me mantiene en el combo Me mantiene en el combo Vale vale Oye si X Ostras Vale Podría estar en clase de física Memorizando ecuaciones abstractas Para situaciones hipotéticas Toma Se tienta Creo que me gusta más la física práctica Ostras tío Epale Perfecto Vale Han añadido Un tipo de ataque Que es como el bloqueo Y Bomba Puño Disparad a la araña Mala idea No disparáis a la araña No te vas a enterar Pues te esquivo Tonto Si Perfecto Atrás Para el lanzamiento Y Sube para el cielo Un por 20 Delito detenido Mamadísimo ¿No? A ver Abrimos aplicación Bien hecho Acaba de llegar Una solicitud Ah mira Y esa solicitud Te dice que podemos Hacerla Uno u otro O los dos ¿No? A ver Y Chupu Chupu Está tan chulo Tío La verdad que Son juegos Que hacen con cariño Se nota Opale Y Bajamos ahí Os salvo señora Investiguemos el cristal Ostras Un cristal brillante Toma No te hemos dado Una paliza ya ¿Sigues aquí Marco? Ven para acá Ya está Y Y Vale Ven para acá Oh Vamos a por el combito Opale ¿Dónde vas tú fiera? Ah mira mira Que con esto les hago daño Claro Si Opale Perfecto Yo que chulo macho La verdad que está guay Este tipo de cinemáticas Que salen a veces Oh Esta es nueva eh Ya he hablado con los médicos ¿Ves un cristalito de arena Por ahí cerca? Si Vale Los médicos dicen Que la mente de Marco Se ha roto En pedacitos Literalmente Es que es tan bonito La La coreografía de combate Deben de ser trozos De su Consciente Intentando proteger Lo que haya en el cristal Está guapísimo Lo digo en serio Si encuentras todas las piezas Dicen que podrán recomponerle la mente Que complicado es ser una persona de arena Y Ahora Imagino que ahora tengo esta también Está muy guay eh Lo digo en serio Fíjate que llevamos nada de juego Y A ver También es verdad que hemos jugado los anteriores Pero es súper intuitivo Esto pasaba mucho ¿Sabéis con que juego? Con el God of War Pasaba mucho que Es muy sencillo Hacer cosas como muy visuales Sin que realmente hagas mucho ¿Sabes? Es decir Yo tampoco estoy haciendo más que Realmente esquivar cuando toca Y luego por ejemplo Pues en momentos así Pues hacer algo diferente Pero Quitando esto Si Boom La verdad que no hago nada Fuera de lo común Y queda súper bonito Queda súper bonito el combate Y Dios Lo puedo mover yo Este o el God of War Vegetta ¿Qué quieres a papá? No sabría decirte Es que son temáticas diferentes ¿Cómo? A ver un momento Abrimos aplicación Y Salvar aún este De limusina Vale Perfecto Y ahora Nos han enseñado A esto Esto de volar A ver Se me hace un poco extraño Porque Estoy acostumbrado Porque estoy acostumbrado A la tela de araña Y queda más Interesante En cierto modo El usar la tela de araña Ahora bien En cuanto a velocidad De movimiento Me pillas No sé que es más Imagino que será Como una especie De combito Pero Bueno, bueno Apartaos De la limusina Aquí tenemos a varios ¿Eh? Toma, toma, toma Toma, toma Tomate del bueno Bajamos A por este Uh, tranquilo Justo activamos Paparachis Paparachis con pistolas Vamos Sois lo peor Lo sabéis ¿Por qué no podéis Dejar a la gente En paz? He visto a uno Que tiene metralleta abajo Así que hacemos esta Y ahora A por el de la metralleta Y ven para acá Fiera Y tú ¿Qué te pasa? Y... Ven para acá Todo en el vuelo Todos muertos Por favor ¿Alguien más? 51 Dame más Dame más Bichos asquerosos Para matar ¿Qué ha pasado? ¿Qué estaba haciendo yo aquí? Ah, sí La limusina No sé para qué Había venido Yo se lo quería matar Listo ¿Está usted bien? Caballero Señorita Caballero ¡Hombre! Mira quién es Pues igual Le dejamos ahí Un poquito ¿Eh? Ah, que me muevo ¡Oh, oh, oh! Spider-Man Tienes que venir a ver ¿Se puede volar con él? No, no se puede volar ¡Oh! ¡Oh! Cierra una boca de incendios Y voy Señor Jameson Soy Spider-Man ¿Está bien? ¡Qué guapo, tío! ¡A tu izquierda! ¡Eh, Spider-Man! ¡Mira quién es! ¿Qué? ¿Eh? ¿Dónde? ¡Qué chulo! ¡Oh! 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 Inter Parker y Miles Los dos balanceándose Mola mucho, ¿eh? ¡Uh! Y se nota el peso Porque no puedo subir Mucho más de aquí ¿Lo veis? No es que yo no quiera Sino que no me deja el juego Como tal ¡Eh! ¡Déjenme! ¡Esto es un secuestro! ¡No es! ¡Oh! 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 ¡Siempre estoy rodeado De peligros! ¡Pero J. Jonah Jameson No va a ninguna parte ¿Me oís? ¡Yo no me voy a ningún sitio! ¿A dónde voy? ¿A dónde me lleva? ¡Hasta luego! Señor Parker ¿Pero dónde está? Ah, directora Evan Claro Hola Sí, sí Soy yo Peter Parker Lo siento Ha habido una emergencia Voy Enseguida Se lo prometo Será mejor Que le vean Diez segundos No, no Verá Eh, no Ah, Robert Ahora Pronto ¿Dónde está el señor Sumida? Ah, él se acaba de ir Dijo algo sobre que necesitaba Unas vacaciones ¿Qué? Es increíble, Hailey Además, mientras no estabas Me han llamado Y me han dicho Que me dan Que me dan La beca Tío, ¿en serio? Sí ¿Lo ves? Es una beca completa Ah, qué gran día para todos Me he perdido mucho Oh, tío No puedo mirar Pero es que no puedo evitarlo Directora Evans Ya Hoy ha decidido aparecer Oiga, ya sé que esto Pinta mal ¿Mal? Oiga, lo siento muchísimo Diría que pinta peor Ya, lo sé, lo sé, lo sé Ya me viene muy rara No, hasta aquí hemos llegado Oiga, en serio Yo no No quiero más excusas Su trabajo consiste en proteger a los estudiantes No en abandonarlos Despedido Toma A ver, es lo lógico Es lo lógico Día uno de clase Te piras Tío Es que siendo Spiderman Tiene que costar Conservar un trabajo Ah, pero Estoy seguro de que tú lo Lograrás Vale, pues estos dos saben que Peter también es Spiderman Porque sabía que Miles sí Pero no sabía que Había hecho mención de que Peter también Un poquito chivatillo Miles Pues despedido Chicos, me está sonando mucho la Play Dadme un segundo Voy a levantar un momento Voy a separarla un poco de aquí Está caliente la Play, ¿eh? Crucemos los dedos Crucemos los dedos Y por hecho que no Vale, chicos Subimos de nivel Perfecto Perfecto Y estamos aquí Vale, dadme un segundo Vamos a comprobar Antes de nada Ah, vale La misión principal Y aquí ya nos aparece algo Fichas de ciudad Vale, que es un coleccionable Puede ser Vamos a ir para allá Para saber de qué se trata No sin antes Comprobar qué nuevas habilidades Que de hecho podemos comprar Fijaos Estas son como A ver Mantén pulsa Ah, estas valen para los dos Ok, capto Hay algunas que son para los dos Para los dos personajes Y otras que son exclusivas De cada uno, ¿no? Levantar Ok Esta ya la tenemos Y a ver esta Para impulsarte Ah, puede estar guapa ¿La puedo comprar ya? Sí Me la compro Bueno, a fin de cuentas Vamos a acabar teniéndolas todas Así que no os preocupéis Para desbloquear esta Hay que avanzar en la historia Bien Sencillo Y esta estaba guapa Que es mantener así pulsado Para hacer un lanzamiento Luego lo usaremos Pero casi que me importa más La de combate Al principio diría yo Y luego ya vamos probando Esta está guapa, ¿eh? Vale, ya Las iremos haciendo Vamos a irnos allí Que no es la misión principal Pero así comprobamos un poquito Uopale ¿Qué opciones tenemos? ¿Vale? Aquí al lado de la carrera ¡Oh, oh, oh! ¡Delito! ¡Allanamiento! De eso nada Monada Yopale Porque Seguramente Hay un trofeillo ¡Wow! Eso queda espectacular Cuando haces eso Te sientes poderoso ¿Un allanamiento? Están intentando Enterar en ese edificio Pues de eso nada Monada ¡Wow! ¡He llegado! Estoy mamadísimo ¡Wow! Y me lo esquivo Y te enchufo Y subo Y hago así Y hago así Y hago así Y bajo Y me meto por debajo De tus pantaloncitos Aunque suene mal Y voy directito A por ti ¡Wow! Y hago así ¡Bum! ¡Papapapapapa! Y hago así ¡Bum! Y ahora hago así Y lo he aprendido ¡Oh! ¡Oh! Y dices ¡Dios vegeto! Pero ¿Cómo puede? A usar el golpe de telaraña Contra enemigos Vale Que había un objetivo De bonificación ¡Me vale un pito! Estoy mamadísimo Vale Nos vamos Ahí enfrente Disculpad Es que ha sido verlo Y tenía aquí La por ahí ¡Oh! Me tengo que meter por ahí abajo Lo sabe Yo lo sé Así es como se goza Vamos pillando esto Vamos pillando el truquito Ahí Vamos pillando el truquito Y subimos ¡Bum! Perfecto En los guantes Esto es una pesadilla Y todo para arriba Nos quitamos unos cuantos Y ven para acá fiera Bien para allá Listo Y ahora Para abajo Falta uno Creo Ahí está Por favor Que salga alguno más Combo de 62 No Necesito más enemigos Hora de investigar ese cristal Pues sí Básicamente Son coleccionables Que habrá por el mapa Alguien nos observa Como cofres Pero no quiero que te preocupes Eso es cosa mía Vale Marco creía que lo vigilaban Os comento ¿Quién es Kimia? ¿Quién es Kimia? Para quien no lo sepa Fichas de ciudad 5 Eh Ah mira Recuerdos de Marco Por ejemplo Lo que sucedió en el Miles Morales Si no me equivoco Es que había algunas misiones En las cuales Teníamos que recoger Pues por ejemplo Cintas escondidas Y cuando las tenías todas Tenías que luchar Contra un jefe O digamos Un miniboss ¿No? Que te aparecía Tenías un combate Contra él Entonces Si veo que puedo Las iré consiguiendo yo Poco a poco Porque no tiene mayor misterio Que el típico combate Sencillito Como habéis visto Y una vez tengamos Y una vez tengamos Casi todas Ahí ya Pues estaría grabándolo Y os enseño Si hay algún jefe O lo que sea ¿No? ¡Oh no! ¡Fargan! El compañero Toma, toma ¡Vámonos! ¡Opale! ¡Uh, uh! Me piro, vampiro Ah bueno Este también tiene la opción De saltar así No Lo de quedarse apoyado Y saltar No tiene la opción Peter De momento Y nos piramos Vale Pues Si no me equivoco Tendríamos misión principal Únicamente ahora mismo Que sería Una que está por aquí ¿Eh? ¿No me sale la misión principal ahora? Ok ¿En qué momento me sale? Igual tengo que cambiar de personaje A ver Hacia la izquierda Ah no, mira Tengo que marcarla Y esto está lejos De narices Perfecto chicos Pues vamos para allá Porque otra cosa no Pero ¡Uh! Desplazamiento Lo tenemos dominado ¡Uh! Bueno Decidme un poquito Que os está pareciendo A mí ¡Ostras! ¿Un delito? Ahí va Pensaba que me podía meter Hay un delito chicos Un momentito A ver Por lo general Ya no haces todos los delitos Los delitos Viene bien a hacerlos ¡Ostras! Otro cristal Los delitos Viene bien a hacerlos Sobre todo Por lo que os digo De las misiones estas De completar los distritos Y además Que te dan objetos Para mejorar ¡Vámonos! ¡Hombre! Pero si está aquí Miles ¡Ostras! ¡Qué chulo! Que es aleatorio Que te encuentres a Miles ¿O no? ¿Sabes? ¿Habéis visto? Que no lo hemos encontrado Hace esquivas perfectas Ah, vale, vale, vale Tengo que hacer esquivas perfectas ¡Uy! Vale Una ¿Te ha hecho daño? Venga Quiero ¡No! Miles, para Que quiero hacer el objetivo Es que ¡Miles! Gracias Tendríamos que salir de gira ¿Uy? Hace una buena excusa Para montar el speeder móvil ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Qué extraño! ¡Jeje! ¿Se puede interactuar con Miles? Que te lo encuentras por ahí ¡Oye! ¡Qué chulo! De verdad ¡Uu! ¡Apare! Y nos vamos ¡Muy guay, tío! Está Está hecho como con cariño Me da esa sensación De que el juego está hecho Como con mucho detalle Mucho cariño No No buscan Una fórmula nueva Realmente Bueno, aunque En cierto modo Sí Uy, se puede ¡Uf! ¡Uf! Se me lía, ¿no? A ver si Media vuelta Es que no sé si podré nadar Pero tengo que cruzar al otro lado Vamos a A ir por el puente A ver Camión blindado ¡Oh! ¿Os acordáis? Este tipo de Interacciones De delitos De crímenes Estaban muy chulos Porque son persecuciones No sé si aquí Será un camión blindado También de persecución ¿No os acordáis que había un coche? Sí, decepción No, no Pues en este caso no ¡WOW! A ver que Lanzo objetos enemigos Vale Uno Lanzo otro Dos Ya está Misión cumplida Dios Que espectacular Macho Listo Hora Vale Ahí me tocó E Lanzo ¡Va! ¡Oh! Esquiva ¡Va! 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 Ahí estamos Seguimos, misión principal ¿Dónde estaba el puente? Ahí al fondo ¿Oh, qué es esto? ¡Ay, la leche! ¿Habéis visto? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Tengo que probar esto ¡Ostras! ¡Oh, qué chulada, ¿no? ¡Uh! Es como, a veces me deja A ver ¡Uh! ¿Por qué a veces me deja detrás? No, tengo que pillar esto bien Si lo dejo pulsado Lo veis, llega un momento que ya No me deja hacerlo Oye, qué cosa más extraña Pero qué chula a la vez, ¿eh? Porque yo estaba diciendo Juego macho, cada vez que tenga que cruzar De un lado a otro Se hace un poco pesado, pero Estaría guay que Igual luego hay alguna habilidad Que te permita Hacerlo más deprisa, ¿sabes? En plan, enlazar una con... ¡Uy, que me atropellan! Enlazar una con otra ¿Sabéis lo que os digo? Ahora soy un sirenito, efectivamente ¡Uh! Perdón Están atacando a una pareja ¿Una pareja atacándose? ¡Nooo! No os importarás que os interrumpa A ver, esquiva por debajo de los enemigos ¡Ah, bueno! ¿Y ahora? La araña está acabada ¿Esto no? Sí Una Ahí estamos Dos Debemos ganar Y tres Ya está Ahora os puedo matar como yo quiera Debemos ganar ¿Quién dice eso? ¿En qué momento tú eres un delincuente Y dices ¡Debemos ganar! También te digo ¿Estaban atracando a una pareja En una azotea? No sé, Rick ¡Tututututututu! ¡Y... ¡Toma tu casa! ¡A este tío! ¡Aquí! La última parada La cárcel Has acabado como con 15 A ver, con 15 Hombre, pues claro Ay, no se hace la foto Ay, espérate Igual me puedo hacer ni una foto con él Disponible 3 Ah, claro Que puedo comprar más cosas Calla Estas dos las tengo Para uno y para otro Y podría comprar esta Porque tengo los componentes A ver, ¿qué hace esto? ¡Uh! Los juntas a todos No está mal Me voy a crear esto Apañado Y esto Creo que lo puedo mejorar ¿No? Sí, me da la sensación Una mejora Que tengo más cantidad de estos Y esta Ya no la puedo mejorar Vale, perfecto chicos Ahora tengo esta Que los junta ¿Vale? Ópale Y ya tengo dos Ah, mira Tengo para tirar dos Porque lo hemos mejorado Vale, ya, ya Sé que estoy haciendo demasiadas cosas De estas secundarias Ya paro Pero digo, bueno Y aquí tenemos un cristal Esto ya os digo Lo haré fuera de cámara ¿Vale? Para que no se os haga pesado Igual que los delitos Que claro En este caso Aquí habríamos completado uno Sí, habrá que completar todo esto Para ir consiguiendo Fijaos, uno de dos Aquí tenemos el segundo Y antes me salían aquí los delitos Ahora no me salen Bueno, vamos a Vamos a la misión principal Y iremos desbloqueando más cosas Que esto está muy bien Porque el juego generalmente Sigue una progresión muy buena Para que no te satures con tanta info Porque si no Sí que al principio A lo mejor hay demasiadas cosas ¿No? Así que bueno De momento Venimos a la misión principal Mira tú que cosas Que están jugando aquí Con un frisbee De Capitán América Oh ¿Qué es esto? ¿Y ahora qué? Foto Ahora la envío Y... Lo veis Ahora otra de las misiones Que tenemos que hacer Son fotos ¿Qué es lo inesperado? Pero quería avisarte De que acabo de mandar una foto Para tu convocatoria Fantástico Podemos usarla así Tengo que entrar en una reunión Pero si te topas Con el corazón de Nueva York En alguna otra parte Mándamelo Me alegra saber de ti Y a mí de ti, Roby Gracias Vale Sesiones de fotos Desbloqueando Lo que os decía Has conseguido progresar En el distrito Al evitar delitos Y completar actividades En Little Odyssey Odis... Odessa Abrir mapa Bueno Básicamente Me ha adelantado A los acontecimientos El mapa muestra Y arrastrar actividades De los 14 distritos De Nueva York Conforme avances En la historia Se podrán desbloquear Nuevas actividades O macho Parece que se estoy haciendo Yo el tutorial Cada distrito Tiene 3 niveles De recompensas El segundo nivel Permite iniciar El viaje rápido A ese distrito Oh, que bien Así que si hacemos Bastantes progresos En las secundarias Tendremos acceso A viajar Mucho más deprisa De un punto a otro De un punto a otro Pasa por encima Del distrito Para ver tu progreso Y comprueba El mapa venudo Para encontrar oportunidades De ayudar en Nueva York Explora ciudad Para revelar actividades Cercanas Y añadirlas al mapa Vale Pues ya tenemos La de las fotos Y son cosas Que esto Generalmente Vuestro Vegetta Pues hace fuera de cámara Como deberes Deberes Y que me lo paso Como un niño Vale Localizamos Oh, oh Interesante Pero hombre La primera vez Si que os enseño Como se hace esto Para que vayáis viendo Un poquito De que va el asunto Esto es una foto ¿A qué quieren? Es perfecta Es perfecta, sí Listo Perdón, emergencia arácnida Siempre hablaba De cuando venía aquí Cruzaba el puente Cada domingo Para comprar las verduras Más frescas De toda la ciudad Pero una vez Llegó tarde Y el tipo Que tenía delante En la cola Compró todos los tomates Así conoció A mi abuelo Están acosando A esa gente En marcha No a los acosos Te estás metiendo En mi pelea O yo en la tuya Wow Boom Y ahora Boom Y os tiro a esto Y Vamos Y ya está Y todos para arriba Y os mato Con una y menos Creo que te dan Demasiadas cosas Al principio Oh Que chula Esa ¿Lo habéis visto? Consigue un combo Tipo de 20 Claro Ahí va Ahí va Ahí va Ha sido una patada La señora Cancelada Gracias Oye Que chulo Tío Si Lo habéis visto Yo lo he visto Ah Esto es Que guay Tío Foto Muy bien Dejamos Eso Eh Aquí hay un tirachinas En el mapa Lo estáis viendo ¿De qué trata esto? Me encanta Me encanta mirarlo todo De verdad Ya era bastante épica Cuando se trataba De David Contra Goliat Ya sabéis Como soy Me gusta Y para la gente También creo que os va a venir bien El que literalmente Veamos Absolutamente Todo Lo que hay Y esto Oh Vale Ostras Vale Vale Eso no es una secundaria Es simplemente Que tenemos Zonas del mapa Que podemos usar Como tirachinas Y es Un desplazamiento Mucho más veloz Guadala Tío Ya te digo Que Si queda la sensación De haber mucha info Pero Está Está bien Dosificada Sería la palabra ¿No? Mucho coche verde Veo yo aquí No sé Rick Mucho taxi veo A ver Es Nueva York Si Pero Aquí ha sido Un poquito copia y pega Un poquito la sensación He visto algo ahí debajo Azul Brillante ¿Qué es eso? ¿Qué es esto chicos? Unos delincuentes Han almacenado Componentes tecnológicos Por toda la ciudad Búscalos Y quítaselos De las manos Toma ya Hay un delito ahí Pero De momento Vamos Es que si me pongo A hacer todos los delitos No No salimos Venga Historia principal Que han dicho Que vamos a Recuperar Otro traje Que es Otro Unos delitos alicientes De este juego Para quien no lo sepa A mi me flipaba El conseguir todos los trajes Y había uno Que era el traje oculto Que conseguías Antes del platino O después del platino Ya no Se viene Mira, mira Que de estilos Chulos Has recibido ficha de ciudad Puedes adquirir nuevos trajes Con ficha de ciudad Componentes Y otros recursos Vale También puedes crear Nuevos estilos Para tus trajes Crea estilos Para el traje Avanzado 2.0 Esto es nuevo Ah, mira, mira, mira Plique Los trajes con estilos Cuentan con tres estilos Alternativos Además del original Ostras A ver El que más me mola Sinceramente Es este negro Vale Conforme avance Se desbloquearán trajes Y estilos adicionales Adquiérelos Con fichas de ciudad Y otros recursos Van Crear Puedo crear A ver de miles Ay, perdón Este está guay Este me gusta ahora mismo Este también mola, eh Lo creo, este también Venga, vamos a crear este Y Creamos los estilos Sí Porque es Fue este negro Tío Me mola bastante Lo tenemos Y a ver miles ¿Qué opciones hay? Oh, 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 oh Vale, entiendo Entiendo, entiendo Como técnicamente Podríamos comprarlos todos Voy a guardarme un poquito Para más Comprar también Hombre, este igual ya Empezamos a hablarnos A hablar de otros términos Mío, qué chulo Este Pero me sigue gustando más El dorado Este, tío Le da su toque Este, este, este Vale, los tenemos, chicos Los tenemos Me gusta Oye, muy chulo Esto de los trajes Y el funcionamiento Porque además de haber Un traje Tenemos luego Opciones Personalizadas A ver, está hecho para Lo voy a comprar todos Y este al final Lo voy a acabar comprando todos Así que me da igual Vale, listo Aunque el que selecciono Sin duda Va a ser este Artilugios Habilidades Cuidado que tenemos Nuevas habilidades En este caso Vamos a pillarle este A Miles Perfecto Y ahora Yo no tengo más Si, tengo otra, ¿no? Ah, no No se puede todavía Listo ¿No? Porque ya Y porque mi habilidades Como un simbolito ¿Qué significa esto, chicos? Aquí Ah, vale, nada Que tengo uno nuevo ¡Nos piramos! ¡Wow! ¡No! Oh, estoy viendo Que hay como corriente De viento Sí, sí ¿Qué es esto? ¡Ostras! ¡Oh! ¡Qué chulada! Que no te contraten ¡Je! ¡Wopale! ¡Vámonos! ¿Alguien está recibiendo Una paliza? ¡Aquí! ¡En mi ciudad! ¡De eso nada, monada! ¡Suu! ¡He llegado! ¡Suu! Estoy mamadísimo ¡Uuu! Tranquilos ¡Pum! Todos para el cielo ¡Pum! ¡Papá! ¡Suca! De palizas nada Aquí las palizas Las doy yo ¿Qué más he intentado Dar con la metralleta ¡Tú, Bogito? ¡Arriba las manos! Esto es un atraco Venga, todos ahí ¡Unidos! ¡Uh! ¿Dónde vas tú? ¡Uh! ¡Uh! ¡Casi! Al final me dio Tranquilos Aquí no se puede hacer ¡Ah! Acabo de ver El desafío Acabo de ver El desafío Que voy a propinar Patadas columpias ¡Tranquilo! ¡Buen hombre! ¡Gracias! Me gusta esta tontería De llevarlos así En brazos ¡Oh! Con este se puede saltar más Con el... ¡Bue! El JJ este No me dejaba JJ era El de las noticias Y... Bueno No puedes hacer la caída Porque evidentemente Vas con alguien ¡Ya casi estamos! ¡Ostras! Escucha ¡Suuuuh! Está mamadísimo ¡Aquí ambulancia! ¡Oh! He llegado A ver el tío Este está perfecto También te digo Se bajó la calidad ¿O me parece? ¿Te lo tiene que parecer? ¿O es esto? Literalmente No hemos cambiado nada Refrescas y eso O lo que sea Pero... Se ve... Se ve que te cagas En... En la bragas Nos vamos a la misión Oye Tengo modo foto A todo esto Tengo modo foto Ay, justo al atardecer se ve especialmente mal Oh, y puedes cambiar de traje aquí Qué maravilla Qué maravilla A ver, ¿puedo poner también efectos visuales? Claro, esto es increíble para la miniatura Enfoque, había forma De De poner, ¿cómo se dice esto? Diferentes gestos, ¿no? Al personaje ¿O me lo parece? ¿No os acordáis que había una opción que era Colocar O negro, bueno, bueno, bueno Claro, esto si lo quieres usar como un croma O algo así, ¿no? Para luego poner el fondo que tú Te dé la gana Ah Esto era Esto era Esto era Mira, mira, mira Ese paquete Digo, sí, sí Oh, oh, oh Ya sabía Expresión facial Dios, tío Está muy guay Hay muchísimas opciones Iluminación Diferentes pegatiles Sí Sí, vámonos Uoooo Que es una de Más estadounidense, ¿no? Las típicas casas Uy, esta moto ¿Es Mary Jane? Sí, es Mary Jane Bueno, Mary Jane Toma Toma Lo siento mucho Y es posible que yo también acabe en la cola del paro No, Mary Jane ¿Me está despidiendo, agente? Algo así Dice que quiere instaurar una meritocracia radical ¿Y qué significa eso? Que quien no escriba una historia de portada para la semana que viene está en la calle Ah, bueno No te preocupes porque eres su mejor periodista ¿Qué hay ahí? Libros de Simcaria sin vender Ya casi no hay sitio en casa ¿Con las reseñas que tenías? He vendido 14 copias A la gente no le interesa Simcaria El Bugle es el mejor medio que hay para marcar la diferencia Pero si me echan, no sé lo que haré ¿En serio lo necesitas para lograr tus propósitos? Ya he intentado demostrarle al mundo quién soy yo 14 copias He de cambiar las cosas desde dentro A ver si las caras no son hiper-mega-realistas y tal No he podido limpiar Pero es A ver, no has podido limpiar, Peter Está lleno de cajas Y mal colocadas Yo las cajas que tenía las tenía ordenadas Voy a limpiar un poco Oh, pero Es decir Si que es verdad que como cinemática a veces dices Oye, pues no tiene una expresión facial tan perfecta Pero es que, fíjate No ha habido tiempo de carga Y la misma cinemática Te deja ya en el propio juego En el gameplay Que esto pasaba bastante Por ejemplo Puestos a decir Si, en el God of War Las caras tenían más realismo Si, para mi gusto Si Se le veían hasta los poros Tal Aquí Siento una cara un poco más plasticosa A lo mejor Del personaje Que no tiene apenas Defectos faciales ¿No? Digamos Tú lo ves que parece como muy perfecto O sea Este es Spiderman Pero ¿Lo veis? Pero aún así Se le puede apreciar un poco Algunos rasgos Igualmente me parece increíble Es que se ve que te cagas, tío El juego es que no puedes Ponerle nada a los gráficos Porque A día de hoy, ¿sabes? Es decir Ocultar texto Eh A día de hoy se ve que te cagas Que esto siempre lo digo en todos los Spiderman Pero es verdad Que a lo mejor lo ves dentro de 5 años Y dices Oye, pues Vegetta y Cutreaba un poco el juego Pero es que a priori Te digo que los fallos Que puedas ver son mínimos Lo de mudarte Ya lo hemos hablado Tengo que estar en la ciudad Donde está la acción Piensa en las cenas románticas Que tendríamos ¿Cuándo fue la última vez Que cenaste en casa? También es verdad Que últimamente Los juegos No sé si os fijáis Eh Son personajes Bastante mayores O adultos Entonces ya no estoy acostumbrado A ver Gente más joven Poneos que Los Devil McRae Ya son personajes Eh Más viejetes El God of War Ya ves a un Kratos Que dices Uy Este Kratos Ya está mayorcito No das esa sensación Que yo he encantado Porque me Me puedo Me puedo Identificar más con los personajes Que estoy viejito Pero O sea Podría Pero No puedo Si necesitas tiempo Yo me encargo De la hipoteca No 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 puedo dejar Que lo hagas Además has dicho Que Jonah Iba a echar a gente No dejaré Que me despida Sé lo mucho Que significa Esta casa Para ti Nos apañaremos No te merezco El pelo El pelo También lo veo Un poquito ¿Qué es esto? Dinky winky Vale Voy para allá Uepale Si puedes printar Uy Los dos juntitos Aquí Sí Debería donar esto Pero Todavía no ¿Tú qué miras? Hay unas fotos Monísimas De ti Hacía tiempo Que no las veía A ver Creo que estaba En mi habitación ¿Por qué le sacaría Una foto? Equilibrio Equilibrio ¿Qué significa eso? Me pregunto Si seguiré aquí Voy a echar un vistazo Vale Me la guardo Para mi para siempre Avísame si encuentras algo Yo voy a seguir cotillando Estas fotos Que no me habías enseñado Uuu Pues cuidado Que hay nudes Vale Subimos ¿Y este baño? Dios Que feo Eh Peter Peter Sé sincero Menudo ñordo de baño Esto Ya no por el color Es que no pega para nada Rosa Es decir Me dices Todo rosa Te lo compro Rosa negro Te lo compro Rosa Verde Es feísimo Es feísimo El cuadro se salva Entramos ¿Dónde se hizo esta foto? Aún huele a me Uy Peter Ese es un poquito A ver Esto El olor Pues aquí nos hizo la foto Esto es el baño Aquí está Aquí se hizo la foto ¿Dónde estaba el boquete? No será Peter El más ordenado de la historia ¿No? Y por cierto Como dato Te dejas aquí Un traje de Spiderman ¿Sabes? No ¿Sabes? A Spiderman Es una amenaza Un peligro Abrimos nuestras líneas Un peligro Creo que es un peligro enorme Le diré algo sobre ese A un proclamado superhéroe Creo que ni es super Ni es héroe ¿Y en qué lo convierte eso? En un braude Es que quiere llamar nuestra atención Esto es un disparate Tía May Ahora está muerta ¡Muerta! ¡Murió! Terrible sufrimiento Tía May Uy El OnlyFans Cuando tenía tu edad Era capitana del equipo de debate Capitana del equipo de fútbol Y a la vez El segundo violín de la orquesta Y cada año Tenía que añadir algo nuevo en mi lista Pero el año Que intenté añadir a mi lista Una matrícula de honor Me vine abajo En vez de ser buena en algunas cosas No era buena en nada Así que Decidí limitarme El equilibrio Es un proceso No una meta Y lo sigo trabajando Vamos Claro Yo hago eso En la pared de mi casa Hago eso En la pared Y mis padres Bueno Mis padres Lo siguiente Lo siguiente que veis ahí Eso Eso sería mi boca Eso sería mi boca Tú haces esto Tú haces esto en tu casa Y lo siguiente Es tú Así sin dientes Al menos en mi casa Es decir Yo le doy un puño Imagínate tú Que de pronto A ver Yo tenía gotelé En la casa de mis padres Si doy un puño Me lo reviento Porque me hago sangre Pero imagínate Le das el puño Atraviesa Mi padre lo ve No tengo casa No tengo casa para huir Pero no Aquí es Estados Unidos Oh Peter Madre mía Controla esos nervios Muchachos Vamos a dibujar aquí Una carita Ya Esto Es que gente ve esto Y luego se piensa Que es así la vida Tengo un soplo La balsa traslada mañana Dos presos Al rey Bencroft Para evaluación ¿Han dicho a quién? No Pero lo averiguaré ¡Pemejota! Los médicos No quieren que me des abrazos Lo siento Oye ¿Tiene un acento? ¿Tiene acento? ¿Peter? ¿O me lo ha parecido? Harry Digo ¿Tiene acento? No, no Ha sido sensación mía Pensaba que tenía Un acento británico Sí, sí Tiene un acento extraño Lo era En pasada Ahora Dicen que está en remisión Pero Harry No me lo ha parecido Me lo ha parecido Estoy volviendo loco Genial Así me siento Tengo que trabajar ¿Pero por qué hace esa ¿Por qué? ¿Tenemos mañana? ¿Por qué May hace Mary Jane Perdón Hace esos Bueno, tengo que irme? Voy a beber agua Así Hace antes Y simplemente que está el Harry ahí Es decir, pues Hace otra cosa En plan de ¿Sabes? No Me parece un poco extraño Mary Jane ¿Os acordáis una misión Que hicimos con Mary Jane? ¿Cómo me desquició Una misión que hice con Mary Jane En el anterior juego? No sé en cuál fue ¿Qué por saco me dio? La de infiltración ¿Os acordáis? No podía con esa misión Chicos, gracias por lo me gusta Gracias por la donación Andreita Eso es nuevo Es algo que aprendió Cuando estuvimos en Sincaria Siento venir sin avisar No, qué tontería ¿Quieres pasar? En realidad Es que preferiría Que diéramos una vuelta Claro Es increíble Que aún conserves Ese cacharro He pensado en Una vuelta Como las de antes ¿Es mi? ¿Vieja bici? Nah La encontré en internet Pero se parece, ¿verdad? Vaya Sí Son las mismas Pegatinas Y todo ¿Seguro Que no es mi bici? ¿Estás listo? Sí ¿Dónde vamos? Ya verás Venga Intenta seguirme Oh, dime que hay una misión en bici ¡Hay misión en bici! Me gusta Me siento de perlas El bastón era solo por si acaso Pero no lo necesito Oh, esto me gusta Escucha Esta parte es súper realista Me flipa, eh Bueno, a ver Dentro de lo que es un juego Cuéntamelo todo Aquí has dedicado tu tiempo Venga, Harry A ver esa pata Bueno, bueno A darle clases particulares A un chaval de instituto Es especial Un chaval con suerte Yo nunca habría sacado sobresaliente En mate sin tu ayuda Y sin casco, eh Esto es una locura Oye, leí lo de tu ex jefe El doctor Octavius Debió de ser una locura Esa es una manera de decirlo Ojalá hubieras estado conmigo Harry ¿Por qué no me dijiste que estabas enfermo? Habría venido al instante Harry estaba enfermo Y casualmente ahora Está probando un tratamiento experimental Y ya sabemos por la película Comic, lo que quieras Que el duende verde Es alguien muy cercano a suyo Que guapa las universidades Una vez Willy y yo Fuimos a... En Los Ángeles, me acuerdo Creo que fuimos a una universidad Para verla Sabes, en plan Pero pasamos por el coche Y no fuimos Hasta ahí mi... Hasta ahí mi carrera universitaria Está exactamente igual Que hace diez años Gracias Vamos ¿Por qué hemos venido? Odiábamos el instituto ¿Recuerdas cuando Flash y los suyos Me cogieron y me rompieron el portátil? Con esa presentación La del concurso de jóvenes emprendedores Curramos meses en aquello Nos hacía falta al día siguiente Yo tenía una copia en un pendrive Pero lo tenías en tu taquilla Y llamamos aquí para entrar y cogerlo Dijeron que no Que estaba cerrado Estábamos desesperados Y vinimos a ver si podíamos abrir alguna puerta Y entonces... Esta puerta se abrió Recuerdo que hice palanca Vamos Oh Flashback Aquí no hay nadie Vamos A ver un momento Como se escucha A ver A ver Dame un segundito Estoy comprobando una cosa Disculpadme Sé que es una castaña para vos Oh Flashback Aquí no hay nadie Se escucha Perfecto Si puede ser Que mi voz Un poco altita Pero vamos Que el juego se escucha Que te cagas Vale Estoy contento O sea Lo estoy ¿Por qué me preguntas ahora? No lo sé Estoy nervioso El siguiente empatear Es uno de los jugadores del año El número 12 Espera Eric Monacelli Eric exterior derecho ¿Qué hace aquí un viernes por la noche? Escuchar el partido Veamos Adelante chaval Demuestra lo que vales Tú tienes futuro en este equipo Salgamos de aquí Espera Es algo muy típico ¿No? En Estados Unidos El El tema de que en los colegios mayores Y todo esto Haya un equipo Y Y la gente sea súper fan Del equipo escolar ¿No? Algo muy ruidoso En esta recta final ¿El cubo? Y de momento Nada demasiado lío Vale Apuntamos ¡Venga! Flash Prepárate para un placar Sí Esto no hacen los delincuentes ¿Soy un delincuente? Un poquito delincuente Sí, Peter Oye Olvide decirte Que le enseñé la presentación A mi madre Le pareció una pasada Pero puso una pega El nombre Dijo que deberíamos llamarla Curar el mundo La leche es perfecto ¿Verdad? Tu taquilla está Al final de la escalera ¿Verdad? Agállate Bueno, bueno Infiltración Sepáremonos Te veo en el gym ¡Eh! ¿Quién anda ahí? Tenemos un problema ¡Socorro! 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 Oh, no, no me queda ¿Dónde estás, gamberro? Ya veo que quieres que juguemos sucio ¿Eh? Necesito recargar el lanzatelarañas Espera Tengo una recarga en el laboratorio de fotografía A ver Todo esto sigue siendo nuevo para mí Tengo que controlar mejor los fluidos Vamos a ver Nos colocamos por aquí ¿Entramos? ¿Puedo bajar? ¿Puedo bajar? ¿Puedo bajar? ¿Y ahora qué hago aquí? ¿Salí por la puerta? No Ah, por allí, perdón Pero Me siento tontísimo Pero vamos a ver Ahora Hay que dejarlo pulsado un tiempo ¡Opale! A ver De la biblia al laboratorio De ahí al gimnasio Y luego a la taquilla ¡Chúpalo! Camino despejado A moverse Sigilogeta En acción ¡Ostras! ¡Eh! Ojalá hubiese contribuido A este proyecto en internet ¡Uy! Por aquí me puedo meter Era un crío fijo ¿Y eso del fantasma de mí? Conductos de calefacción Ideales para una Oye, por cierto Le estoy viendo Como dato Esto no nos importa Pero Os lo digo ahora Que me acabo de acordar No sé por qué Ha dicho Ah, sí, porque ha dicho algo De un fantasma Estoy viendo la caída De la casa Usher En Netflix Y os la recomiendo No es tan de miedo No hay apenas nada de miedo Pero está interesante Por si le queréis ver Alguna serie Siempre vuestro Vegetta Informando de cosas Venga Claro, típico Vamos a ver Dejas eso En un colegio En mi colegio Dejas eso Y al día siguiente Ha desaparecido No te parís No te parís Es que ¿Quién deja eso ahí? Es como si Yo qué sé Dejo un fajo de billetes Debajo de De un pupitre Donde va todo el mundo Llámame clásico Pero sigo pensando Que soy de los que me gusta La versión de Spider-Man Donde en cierto modo Las telas de araña Le salían del propio cuerpo ¿Me explico? No te voy a averiguar Cómo aumentar la capacidad De estos cacharros Para que no se me acoten Bueno, a ver a Harry en el gimnasio No me gusta que sea De forma eléctrica O Digamos Sí, electrónica En cierto modo No sé si me explico Me gusta más Pues la versión de Spider-Man Esta de Que lo tenía en el cuerpo Como en la película Vaya A ver Distracciones Se piensa que hay un fantasma Ah, es por ahí Le voy Sé que solo pasa en la peli Pero que Me gusta esa Bueno, técnicamente No solo pasa en la peli Sino que también Ay, perdón Sino que también Si os fijáis Bueno, en la peli esa Y también pasa en la peli De El multiverso esta La última de Miles Morales ¿Os acordáis? No sé si la habéis visto Concretamente En todos los universos Que aparecen Hay Spider-Man Que Digamos que Que generan Su propia tela de araña Y eso me gustaba Tengo que alejarlo De la puerta Vale Siento el estropicio Rick Ahora sí que nadie Puede negar Que tenemos un fantasma Nada de fantasmas Solo una araña Vale, perfecto Creí que te había pillado Hay que coger el pinto Y salir de aquí Vamos por el gimnasio ¿Sabéis quién genera Tela de araña también? Este sitio está muy bien Tía May Tía May Porque está muerta Es broma Es broma Es broma Es broma Vale, me alegre un montón De que estés mejor En serio Gracias Oye, al final ¿Qué has hecho con la casa de May? Aún nada Estoy ocupado Y me resulta Raro hacer cambios Entiendo Tiene que haber sido duro Pete Sin prisa De acuerdo En marcha Vale Ha chupado Eh ¿Tenían que hacer algo más? Porque G Cuando se mude MJ Ayudará con la casa No lo sé ¿No te ayudará? Quizá no se mude Ah Bueno Desde fuera parece que estáis bien Y en tu casa Saldrá bien Como siempre Ya verás Tampoco tiene tanto Tampoco misterio Esto no ¿Ha chupado? ¿Cómo vamos? No tengo ni idea Yo tampoco Gracias por traerme Lo necesitaba Yo también Aquí perfectamente Podrían haber puesto una cinemática Pero está bien que añada El hecho de que tú interactúes Con la misma Oye ¿Qué estás tramando? Y juegues un poco al baloncesto Conozco esa mirada ¿Sabrías encontrar tu taquilla? ¿Dónde crees que estará el guardia? Supongo que en el ala este Pues vamos a tu taquilla Y cogemos el pen ¡Démonos prisa! Y cogemos el qué? Vamos para allá Flash nos las pagará Por romperte el portátil Déjalo estar No dejaremos que se vaya de rositas Es el capitán del equipo de fútbol Y yo corista en el club de coro Se saldrá con la suya La mejor venganza Es ganar el concurso mañana En este universo como tal Harry No sabe que Peter es Spider-Man ¿No? Porque ya me pierdo Ah, por fin Capaz de que sí ¿Sabes? Rápido Que vuelva al ascensor O si lo sabe Porque yo veo que mi colega Se desplaza De esta forma Debajo de una de las mesas Y empieza a sospechar En plan Este tío Hace cosas Que no son ni medio normales Ah, vale Que me tengo que acercar aquí Cágate Ah, pues sí que lo tiene que Por ahora no lo sabe Vegetta Joder ¿Y cómo he hecho esto entonces yo? Si está a mi izquierda Acabo ¿Estáis viendo? Se fue ¿Se fue? ¿Pero no ha visto que tiró una tela de araña? ¿Está aquí a mi lado? Deprisa Coge el pincho Y vámonos Pero Por eso Por eso tenía mis dudas Solo lo sabe tía May Y ahora mira dónde está ¡Muerta! Broba, broba Cógelo Oh, mierda ¡Quietos! Qué realista, tío ¿También es parte de esto? No ¡Corre! ¡Eh! ¿Nos van a detener, tío? No, si no nos coge Es la adolescencia Es normal Claro, claro Típico que te sale Una tela de araña de la mano ¿Tienes el pendrive? Salgamos por esas puertas Date prisa ¡Abrid! ¡Es la policía! ¡Abrid la puerta! ¡Estáis en un buen lío! ¡Vete! Pero Entreténlos un segundo Tengo una idea ¿Cómo los entretengo? ¡Que no te cojan! Claro ¡Qué fácil! ¡Alto! ¡Policía! Vaya Oiga ¿Ha llamado usted? Sí Estarán por aquí Muy bien Registrad todo esto Mientras hago el papeleo Ahora A separar al guardia Para quitarle el pincho Está aquí En alguna parte Mis agentes Están buscando Pero necesitamos Su declaración Dígame que vio Pues Rick exterior derecho Esto El conserje del colegio Dice que ahora ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está aquí? ¿Qué es lo que está aquí? Mira esto Pero ha visto algo O uno menos Venga chicos Que sé que estáis ahí Vale Uno distraído Pero no tengo muchas más interacciones A ver Buah Casi la lío No capto muy bien Lo que en teoría tengo que hacer La verdad Primer punto del juego Donde me quedo aquí un poco Ah Vale Hola Y si le sacamos una foto Que dura más Bien Ahora solo Oh, 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 oh Fiesta, fiesta Dumbstep Vale Misiel imposible Tan, 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 tan Pero no Me toca andar detrás de un palo No ha sido eso Buah, increíble, eh Sigilogeta Mierda Es la oficina Es bueno, bueno Tranqui, no eres la poli Ah, vale Digo, escúchame Vamos Helicópteros y todo Vaya, vaya ¿A quién tenemos aquí? Papá, te dije que te llamaría Cuando volviera Es tu madre, hijo ¿Qué ha pasado? Peter ¿Nos disculpas un momento? No No Oye, Harry ¿Qué es esto? Creo que si nos hubiéramos presentado Habríamos ganado Ha pasado de todo Ha pasado de todo en estos diez años Es un milagro que esté aquí sentado Tengo otra oportunidad Y pienso aprovecharla Pero te necesito, Pete Vaya, son tantas cosas He de asimilarlas ¿Y si vienes mañana al laboratorio Y lo ves? ¿Tienes un laboratorio? Te enseñaré mis ideas Y si quieres podemos hablar ¿Te parece? Desde luego Pete Curaremos el mundo ¡Qué bonito! ¡Qué coreografía, eh! De helicópteros Firmado Grupo de asalto K-1 Aproximándose Recibido Informen La mansión y el estadio Están casi listos Reconocimiento Informen Shandman ha logrado escapar Volver a capturarlo No es posible Pues no era el adecuado Recibido Esperando órdenes, señor Preparad el traslado de mañana Y no volváis a fracasar ¡Pum! Me llamo Miles Morales Eso es un Mac, ¿eh? Hasta yo me aburro Esto es postureo Porque ya me contarás tú Que va a ser esto más cómodo Que estar en un escrito de sentado Necesito Sea lo que sea Me apunto Necesito ayuda Para hacer de canguro Suena bien Ya me cuentas Oh, mira que traje Ahora sí Claro, hemos pillado Digo, está guapo el traje Me gusta que la cinemática Salga con el traje Que haya seleccionado Todo el personaje No me mires así, papá Solo es un descanso Hola, mi hijo ¿Cómo va la redacción? Pues, va Pero Voy a salir Fit me ha pedido ayuda Vamos a... Mejor no me des detalles Estaré bien, mamá Un momento, por favor Llevas ya unas cuantas noches Que has estado trabajando Hasta tarde Yo también llegaba tarde Pero no estaba trabajando No me mires así Todo va bien Pero... He estado saliendo Por ahí A citas Uy Ah, ya Y he conocido a alguien Nos hemos visto ya varias veces Y bueno La cosa va bien Mamá, ¿qué quieres preguntar? Quiero traerlo a casa A cenar pastelón Seguro que tengo cosas de araña Y puedo... Daros algo de privacidad No, me gustaría que te conociera Y que tú le conocieras a él Pero si no estás cómodo Lo entiendo perfectamente Mamá Me ganaste con el pastelón Es que es súper... Comprensivo, ¿sabes? Adiós Que está bien Pero vamos Que todos sabemos Que es una situación incómoda Esa Mejor iré a la balsa Porque en este caso Su padre murió ¿Sabes? Pero bueno Que es comprensivo Quizá estos túneles Lo que pasa es que Te lo ponen súper maduro Al Miles Usa las arañas Alarañas, perdona En túneles de viento Ah, bueno Lo hemos visto antes ¡Uh! Ahí hay otro ¡Vámonos! Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno ¡Hemos llegado! ¡Ostras! Perdón, perdón Tengo que subir Subimos Ahí en frente Oye, espérate un momento Que quiero hacer una cosita ahora Dios Otra corriente Debería admirar las vistas Me encanta que haya viento Y espérate Que aquí Se viene Modo foto Miniatura para mañana Dios Está guapo Ocultamos interfaz No hace falta mucho más Eh, también te digo Queda increíble ¡Oh! Está muy guay Esta A ver Si tengo que poner mi cara A la derecha Lo malo que tapo el sol Pero Está guay Espera, voy a poner otra postura Esto es miniatura para mañana Eh Puedo cambiar el traje Es que me explota la cara ¡Oh! Pero se va esto, eh Cuando cambias el traje Se va eso Vale, la tenemos con traje Así Vale, tenemos miniatura con traje Sigamos Oye Miles Estoy llegando a la balsa ¿Estás de camino? No me lo perdería ¿A quién le haremos de camino? Ayer MJ se enteró De que van a trasladar A Scorpion a Ravencroft No tienen recursos para él Desde que comparte Zelda con Subman Desde luego Scorpion sabe montar un espectáculo Allí estaré Dios Como me debilizo, eh Ostras El parque Este Aquí en este sitio Hemos estado, eh Varias veces Central Park Claro, aquí ¿Dónde me voy a desplazar yo? Ah, espérate, espérate Que aquí tengo yo Lo de ¡Bum! La gente flipa, ¿no? Si ve a un tío volando ¡Vamos para allá! Hay tira chinas Aquí a la izquierda A ver Tenemos un combatito aquí Hace tiempo que no luchamos ¡Ah, mira! El cuadrado era para las acrobacias ¡Ah, pues sí, sí, sí! Las haces tú también ¡Vamos! ¡Yupi! Pensaba que era el triángulo Y era el cuadrado, eh Hablamos de noticias reales Sobre gente real ¿Habéis oído hablar de Tony? El trabajador que se las apañó Para mantener los trenes en marcha Durante el ataque de Sandman Cuando el control... Eh, ¿qué pasa aquí? Soy Spiderman ¡Soy Spiderman! ¡Hola! Soy Spiderman Y vengo a estropearos el día Vaya, por Dios Ya hemos perdido todo aquí, eh ¡Bum! ¡Ah, mira! Esto vale para los dos Pensaba que solo era para Peter Pero los artilugios Valen para los dos ¡Lo veo! ¡Está arriba! Estoy aquí, sí Mira, todos muertos ¡Albañado! ¿Me puedo curar? Pasta Pavos Manteca No sé, es interesante ¡Uh, uh, uh! Esto de volar Cuidado, eh Que es que te facilita la vida ¡Uppale! ¡Hemos llegado! Se viene Y va a clavar el aguijón Listo para el siguiente ¿El siguiente? Creía que hoy solo tocaba vigilar a Scorpion Martín Lee Martín Lee Martín Lee Tienen daño los trajes ¿No? Tranquilo Estoy bien Qué chulo, tío No me había fijado en el En el daño del traje Pensaba que era cosa de a lo mejor Pues la situación, ¿no? Fuegos artificiales Debemos irnos O que la cinemática después de haber Habido un combate o lo que sea Es así, pero no Es también cuando tú haces tus misiones secundarias Te disparan, te dan a lo que sea El traje está dañado Está curioso Rojo Amarillo Si esos son Hay que poner a los prisioneros a salvo ¡Oh! Yo a la izquierda ¡Protege el barco! ¡Eh! ¡Conmigo! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡La sobrada! ¡Tendría que haber estirado! ¡Tu cabeza será un buen trofeo! ¡Oh! Los ataques pesados no se pueden esquivar Bloquea los ataques pesados Vale, estos son ataques pesados Aquí se puede venir el combino ¡Esto no es asunto tuyo! Vale, pues nos saltamos el comité de bienvenida Vale, perfecto Vale, perfecto Me gustaría no cagarla aquí La verdad Acabad con las defensas No prometo nada ¡Agrupaos! Que no pase nadie Aplastad a los guardias Y tirad de las puertas abajo Están intentando entrar en el barco Quieren a Scorpion y a mí Hay que pararlos ¡No, tío! ¡Aaah! Me golpearon ahí Lo siento, chicos Hubiese sido fácil hacerlo aquí A ver, es verdad que hay muchos Pero creo que hubiese sido más que posible No me gusta cómo suena eso No dejan de venir No deberíais haberos indiscutido insectos Es un error muy común En realidad las arañas no son insectos Pero me parece que ahora eso no importa ¡Dos! ¡Seguid luchando! ¡Qué lástima, chicos! ¡Cubrir a Spiderman! ¡Centraos! ¡Que no se acerquen a los prisioneros! ¡Uy! ¡Bomba! ¡Los bobos estos son los que me han liado, eh! ¡Perfecto! ¡51! ¡Aaah! ¡Eres la cría de montón! ¡Ostras! 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 ¡Se viene! ¡Que no os distraigan las arañas! ¡Nuestra presa está adentro! ¡Y tengo el combo todavía, eh! ¡Lo que pasa es que ahora ya se va a complicar efectivamente por eso! ¡Porque hay un nuevo tipo de ataque que no sabía cual era! ¡Y es de las cosas voladoras esas! ¡Y vamos para allá! ¡Y! ¡Vamos el lío! ¡Vamos para allá! ¡Es increíble, tío! ¡Lo fluido! Es decir, llega un momento que te acostumbras Te adaptas, ¿no? Al, al, al hecho de que el juego funcione tan bien Pero Para mi gusto sigue siendo sorprendente El que sea tan increíble, ¿sabes? ¿Ves a esos tipos? ¡Aquí hay mucho dinero y tecnología! Sí No se andan con chiquitas Están desesperados por echarle el guante a Scorpion, a Lee o a ambos Si esos vuelven a quedar libres ¡Céntrate, Spiderman! No esperábamos tu presencia Pero no cambia nada A ver, sois muchos, pero lucháis como muchos Porque sois más bobos que la piel Igual no hay trofeo por las 100, ¿sabes? Pero yo ya es algo personal ¿Por qué no sabíamos que iban a trasladar a Lee? ¡Da igual! ¡Centrémonos en pararles los pies a estos tíos! ¡Ahora! ¡Uf! ¡Meno mal! ¡Dios! ¡Ahora qué? ¡Quiero más! Pero poquito a poco, ¿eh? Tampoco nos pasemos Se lía Hay que liberar ese barco La verdad que Lo hacen todo muy espectacular Entra agua ¡Esa gente se va a ahogar! ¡Yo seguiré sacando estas cosas! Al Rey Arturo le resultaba mucho más fácil ¡Yo me ocupo! ¡Queda gente dentro! ¡Me encargaré de eso! Estaría guay que en situaciones así puedas elegir quién quieres ser Peter o Miles En cuanto hayas sacado al último Sabes que te den la opción ¿Estás bien? ¿O estás a pedir? Estoy buscando a civiles por el camino Pinta mal ¿Qué ha pasado aquí? ¿Los guardias se han puesto a salvo? ¿Hola? Sin señal Debería darme prisa ¡Eh! Me caí ¿No me deja? A ver Esto está pensado para que no te caigas Como un tonto Como acabo de hacer yo Vale Ahora Y de aquí a ahí Estas escenas son muy típicas Las del cambio de cámara En cierto modo De que te delices por conductos ¿Escorpión anda suelto? Debo decírselo a Spiderman Tranquilo majete Yo te salgo Aquí he hecho en falta un cuadrado Un cuadrado Un cuadrado Un cuadrado Venga ya ¡Cálmate! ¡Buscaré otra forma! Ok ¡Ouuh! ¡Acceso eléctrico! ¡Oh! ¡Tiene que ser esto! ¡Cuadrado, cuadrado, cuadrado! ¡Ese me tío a él! Lo echaba en falta Espero que pitan de detrás de escorpión Estos tíos no saben a quién están soltando Tranquilo, majo Que te vayas a la carga ¡Tú tranquilo! ¡Tú tranquilo! Lo fría vivo ¡Cuadrado, cuadrado, cuadrado! Sí, a ver Se me ha liado un poco Apañado Vaya, que justo Que casualidad de la vida Ah, que era este Ah, no, no Era el otro, claro Y lo ha matado ¡Pues igual me ha envenenado, eh! ¡Uy! Sí, sí, me ha envenenado ¡Imposible! ¡No! ¡Papá! ¡Su padre! Tiene visiones Hemos localizado a escorpión ¡Vamos para allá! Bueno, bueno, bueno ¡Qué paranoia, tú! Un momento Es peligroso Está muy guay, tío Por el momento No se me está haciendo nada repetitivo Ninguna misión Son muy originales Son muy originales Dentro de las propias temáticas De Spiderman De Spiderman Que ya conocemos Se me hace cuanto menos curioso Esto Este tipo de situación Si lo hemos visto más En algunos juegos Como el Far Cry Donde algún tipo De estupefaciente Droga Te hace tener algún tipo De visión Y situaciones De este estilo Pero Que lo hayan integrado En el Spiderman Me parece super guay Tengo que salir de aquí Tengo que encontrar Dos Uy ¿Dónde está apagando? y esto que es, que estoy mamadísimo estoy como super mamadísimo tengo que protegerlo, me necesitan tío, no le pasará nada a tu familia, nada, tú puedes con esto, volveré pronto vale, está controlado, madre mía niño, pero ahora es que estoy, que soy una especie de super poderosísimo, ya lo era antes pero ahora lo soy más si cabe la posibilidad ya están todos muertos, no nos han tocado eh ¡Woohoo! claro, claro, es que va un barco directito y vamos 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 perfecto ah mira, estos ya hacen ataques que no se pueden esquivar y solo hay que pararlos con el L1, son complicados esos eh porque no, no termino de identificarlos del todo bien todavía, es una nueva mecánica de juego no sé quiénes sois, pero os habéis metido con la ciudad equivocada no podrás escapar y os creéis que no me entero está a tiro ya no sabéis ni que estoy haciendo, ¿no? estáis diciendo, bueno, eres una bestia parda no sé que haces, pero si tú te aclaras, yo me aclaro, y si tú eres feliz, yo soy feliz, eso es lo importante chicos ¡Woohoo! 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 tira para arriba ¡Lucha! ¡Toma rayos! y balanceito, hasta luego fiera a ti, por si acaso ¡Adiós muy buenas, eh feliz! aquí viene el pecho lobo yo ya me mareé si es verdad que hay un momento en el combate yo se lo veo esquiva, esquiva vamos 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 agarraos a algo wow son schifatwills muy originales la que se da usando los poderes de Miles dentro de lo eléctrico a lo mejor te puede llamar más o menos pero está interesante vamos vamos joe macho es que es increíble es que esto es la leche wow vale creo que mis amiguitos quieren esto para que detenga la hélice acabad con él no puedo enredar la hélice con estos molestándome primero tú en serio lo tenemos ahora cuántas veces tengo que deciroslo me he dejado a hacerlo dios cállate la boca escandalosa 41 bah tío no me cortéis el combo necesito que aparezcan más enemigos un grupito más grande sabes oh pero no un personaje más grande un grupito está obcecaísimo Miles está obcecaísimo tú ibas a dejarme morir no eres consciente de lo que me quitaste atrapado no Spiderman suéltalo le da igual que mueran todos al Miles Spiderman necesito ayuda no 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 no, maravilloso me gusta que también tengan conflictos internos en plan, que les pueda más su personalidad sus instintos más humanos versus la de ser un superhéroe sin más muchas veces se se idolatra demasiado bueno, esto si habéis visto la serie The Voice The Voice de Amazon Prime creo que es ahí se ve mucho este tema el que harías tú en su situación ¿sabes? los humanizan un poco está guay Pete antes cuando vi a Lee en ese barco mis poderes parecía ¿crees que su energía se mezcló con la tuya? no lo sé tío parecía inestable da igual de donde viniera esa electricidad nos apañó el día oye devolveremos a Lee a su sitio te lo prometo no me dejes colgado oye que estoy de bajón no lo permitiré venga venga eres tremendo tío espera un poco Miles pues subimos de nivel imagino abrimos el árbol de técnica uh que es esto a ver rayo en cadena ese es el menú de técnicas aquí puedes cambiar las técnicas equipadas ok Miles ha desbloqueado rayo en cadena y puño veneno aquí se ha fusionado ¿no? como el veneno de de este personaje de escorpión este y nosotros ¿no? selecciona rayo en cadena o puño veneno consulta esta pantalla cuando desbloques vale dentro de esto puedes seleccionar este o este a ver me gusta mucho más este la verdad y además atacas a muchos personajes a la vez a ver este vale este de momento solo tenemos una opción y de este de momento solo una opción y no disponible el lado de abajo bien parece bastante ¿cómo se llama esto? intuitivo y comprobemos puño veneno ejerce fuerza un cono del objetivo principal hacia atrás echa a los enemigos bueno este está bien obviamente es un puñetazo que flipas not bad eh me interesa pero pero este no se puede bloquear a ver este este también es un poco este me gusta un montón que nos sirven para los dos y usamos tirachinas cuando queramos listo y con esto ya habrá diferentes de desplazamiento ¿no? esta parece más de desplazamiento oh no mira este de bloquear si, si, si a ver cómo es el bloqueo este y vale añade posibilidad de recibir una carga de artilugio final como vale o es que hay muchos que iremos viendo poco a poco de momento los que tengo está guay podemos mejorar podemos mejorar este ¿no? concretamente y creamos para la primera mejora listo venga apañadísimo no lo usamos habitualmente a ver cómo es sin más y trajes cuidadito que tenemos un traje nuevo para perdón una posibilidad de traje nuevo para Peter oh qué es esto a ver pero qué es esto me gusta ¿no me lo puedo comprar o qué pasa? ¿qué necesito yo para adquirir esto? componentes vale necesito componentes ¿dónde encontrarlos? pues en delitos y solicitudes vale pues ya lo desbloquearemos ¡upale! ¡uhuu! nos piramos ¡uhuu! y volamos escucha el tío Aaron este ¿puedo decir spoiler? claro el tío Aaron en la película en la película de Miles en la última ya es ¿sabes? venga vamos allá y es malo pero más adelante imagino que ahora mismo no ¡atentos! ¡persecución! ¡oh! ¡yosh! ¡qué guapo! ¡qué pediculero! ¿y ahora qué? una tonelada de metal ambulante detenida en seco ¡me encanta! ¡uhuu! y subimos de nivel otra vez ya estoy pues como te decía quería darte algo de espacio no hace falta además tengo que arreglar unas cosas ¿ah sí? nos vemos chaval ve a verle y te lo quitas de encima Miles y nos centramos en quien se llevara a Scorpion y a Lee algo me dice que están planeando algo gordo nos vamos echando leche gente directitos a la misión principal que no se diga ¡uhuu! a ver aquí estoy viendo el tirachina es este ah bueno calla si yo ahora tengo la opción de hacer espérate claro vale ha sido un poco lamentable dadme un segundito que voy a subir aquí tengo curiosidad vale se viene a ver es un pequeño paso atrás para dar dos hacia delante y ¡uhuu! volando voy eso es eso es un día más otro desastre que cae sobre nuestra vea en la ciudad ¿y quién tiene la culpa? ¡Spiderman! siempre Spiderman siempre vamos vamos atento que a ti me hincho con esto no hay trato vaya vaya por dios atentos que lo junta a todos y ahora ¡boom! nada quería hacer eso ¡puesa! tranquilo tira ¡ah por dios! ¡ah por dios! ¡hoy voy a salir ¡ohy! ¿quién falta? faltan dos ¡eh! ¡y bumba! ¿ya vais a pedir refuerzos? ¡acabamos de empezar! no durarás mucho araña ¿van a venir más? se supone que sí ¡eh! tranquilo ¡majo! nada a ver es muy típica esta dinámica ya la conocemos la nueva ha sido la del coche esa sí ha sido nueva dentro de 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 este Spiderman 2 en la anterior ya estaba también la de parar coches e incluso furgones si no me equivoco ¡opa! ¡hemos llegado señor doctor! ya estamos todo va a salir bien y la invisibilidad de Miles pues es verdad que no lo sé todavía no lo hemos visto que sí callaos está posible vámonos sube muchacho ¡eh! aquí tenemos un cristalito cuidado a ver este que me pilla aquí ¡oh! mira cristalito ¡ahí está! ¡eh! ¡qué bonito lo que acabo de hacer! lo siento chicos no quería despertar vamos para arriba no hay por qué luchar por esto ¡eh! vamos juntamos a varios bombito de 25 de 26 que no se diga de 28 por un bizcocho de web vale ¿dónde vamos? volvería a intentarlo más tarde no más tarde no que estamos ¡ay señor papito! nos hemos salido de radio este de... pero vamos a ver pero bueno y esta velocidad ¡ah! vale que es que justo hay viento ¡jajaja! me diga casualidad macho que justo hay viento aquí vale oh pues igual no es malo esto a lo mejor de hacer el truco del almendruco que consistiría que consistiría en me salgo igual me mantiene el combo y vuelvo a entrar para hacerme el de 100 vale claro aquí en cuanto me he salido esto fijaos si me salgo así se me lía y a este lo voy a dejar porque si no igual me salgo también de la zona de ¿lo veis? ahí casi me salgo otra vez ¡bum! nada de 47 ¡sobraos! ¡sobraos! vamos son coleccionados ya te digo que será para un jefe pero vaya donde vaya puedo verlos en el trabajo en la tienda en el parque nos están siguiendo Marco estaba de lo más acojonado ¿seguirá por ahí la persona que le estaba va vigilando? pero Speedy esa boca madre mía no quiero actividades no quiero actividades que se me lía vamos a lo que vamos misión principal luego me echáis las broncas ¡wopale! nada increíble ¡buah! está tan chulo está tan chulo tío ¿ha gritado alguien o ha sido un coche? ¿nos ha dado la sensación de alguien gritando? a mí sí ¡oh! por aquí en medio esto es algo ya que si no lo hago reviento ¡wopaa! ¡tiri! 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 tiriri 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 uuuh ¡fua! seguimos volando la verdad que podría haber pillado alguna zona de estas de viento ¿no? porque... pero es que el ir así por la ciudad es tan maravilloso macho wow es una sensación muy guaya, aunque más adelante doy por hecho que ya cuando desbloqueemos ciertas zonas usaremos el teletransporte oh, que es todo esto de aquí abajo pero bueno, que es esto una nueva dios espérate que ahí tenemos al típico no me apetece el fuego, gracias me apetece un poquito de tela de araña porque tengo uno de sobra vamos no vale aún me queda fuego que apagar piu 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 apañao vale listo ¿esta usted bien caballero? no, esta herido tranquilo maje vale vale, eso es un nuevo tipo El tipo de misión que hemos visto Siempre lo digo, me gusta enseñaros a lo mejor O que veamos en directo Todos los tipos de crímenes Que podemos hacer por la ciudad Siempre y cuando vea alguno diferente lo voy a hacer Y posiblemente ya me encargaré ellos Completando el desafío Que puede ser un poco más castaña Si hago varios intentos Muchos de vosotros diréis Tío, esto es una castaña que me está poniendo aquí como completas Eventos secundarios, sabes Pero al menos la primera vez que los veamos Si está bien Vámonos ¿Qué le pasa a esa gente? Parecían de una secta Mejor se lo cuento a ti Puntos de habilidad 2 disponibles Mira, mira, mira Como volamos, como volamos niño, como volamos Increíble Y antes he visto lo de A ver un momento Esto es Y... Vamos Y... Acrobacias Vale, vamos a ir haciendo acrobacias Para ir subiendo puntos Esa es Acordaos que esto lo hacíamos muchísimo Para ir subiendo Para ir subiendo Los niveles del personaje Vale Mira, 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 mira Mira, mira, mira Uuuu... 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 Vámonos Uuuu... Vale... Y llegamos Guaya... He llegado... Mamadísimo Y tenemos que hacer esto con la máscara puesta Depende Tranqui No quiero que mi sobrino Me pegue otra paliza Tu padre también me lanzaba esas miradas ¿Chaval? Martin Lee Le ayudaron a escapar Sé lo que estás pensando, Miles No es culpa tuya No podemos dejarle que viva aquí Es otro tipo de cárcel No es tan fácil No he dicho que lo fuera Pero a veces tienes que dejar atrás el pasado Y hacer sitio para el futuro Por eso te he llamado Necesito tu ayuda con algo Podría conseguirlo yo Pero la condicional dice que Prowler se ha retirado ¿Qué es? Tecnología que tengo que sacar de la calle Almacenada en un viejo laboratorio de Rockson cerca de Central Park Sí, sé cuál es ¿Que vas a colgar la máscara de Prowler? Por nosotros ¿Se te olvida algo? ¿Cómo has...? Y Miles Ese asunto de Lee No hagas el tonto He picao Ya, ya Oh En serio, Miles Dicen que ese tío puede dejarte el cerebro hecho tortilla Déjalo estar Cuéntame cómo te va la vida ¿Y las clases? ¿El insti? ¿Te gusta alguien? No sé... Así que sí que hay alguien Sí Siempre hay alguien Uy, ¿esto qué es? Aquí estoy ¿Qué estoy buscando? Usa los ojos, sobrino Cargué código de Prowler en tu máscara cuando te la cogí Claro que sí, cómo no En un momento, eh Es increíble Ah, esto es nuevo también Venga, a ver Nueva mecánica Comprobemos Palomas Vaya, vaya, vaya El último paso es descifrar la clave Venga, prueba A ver No hagas trampas Tómate tu tiempo Ostras Con los gatillos de... Oh... Pues es complicado esta vaina, eh Ostras Oye, ¿puedo hacer una y luego otra? No Tío, me siento muy tonto Ostras, escucha, es chungo, eh El gatillo derecho, el gatillo derecho no me va muy bien No me va muy fino Puede ser que sea yo, pero... Colócate en una posición desde la que puedas tirar... No entiendo Aquí... No me he enterado, no me he enterado No me he enterado, no me he enterado que ha dicho Me cago en la leche Ah, vale Me lo indican, me lo indican para tontitos En plan, si eres tonto y no sabes... Eres aquí, Vegetta Gracias No, espera Necesito para... Más tontitos aún Cago otra puerta No, otra vez No, por favor Compra otro control Ya, 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 ya Es que mira, mira ¿Has visto? ¿Has visto como se me va? ¡Bueno! ¡No! Os digo que es el derecho el que lo tengo mal, eh ¡Oh, el derecho, tío! ¡Vale! ¡Uf! ¡Uf! ¿Tengo tembleque en la mano derecha o qué? Bueno, chicos Pues... Colócate en un punto... Si, desde aquí ya puedo tirar Igual que tirar desde arriba aquí, eh Ah Hackeado Perfecto Serías un prouler más que decente Ahora deberías averiguar cómo entrar Me siento tonto, chicos Hola, soy Vegetta Puedo hacerme combo de 100 Pero no sé... No sé pulsar dos justic A la vez Dos gatillos Vaya, me ha costado, eh Ya está ¿Quieres decirme de una vez qué es esto? Viejos prototipos de traje Quédate lo que quieras ¿Lo veis? Esto va a ser para desbloquear algunos trajes Seguro que me vendrá bien Mira Ah, no Componente común Usa tus recursos en el lugar Trajes, artilugios y tecnologías de traje Ok Puedes potenciar las capacidades de combate y travesía Mejorando la tecnología del traje Ah, que también se pueden mejorar los trajes Selecciona salud Por supuesto Oh, mama Mejora tu salud con un componente poco común Mejorada La po... Otra vez la mejoramos Podemos mejorarnos la salud Tú y luego Una esquina perfecta Recupera el bloquear Bueno, bueno, bueno Y también el daño ¿Dónde encontrar? Vale En todos los lados ¡Wow! Pues tenemos buena mandanguita, eh ¿Y esto qué? ¿Por qué me pone...? Uy, ya me pongo nervioso Porque fijaos ahí arriba Que me pone como que tengo algo Pero no tengo nada Oh, oh, este me gusta, eh Aunque los pantalones... ¿Sabes? Es un poquito... Este lo llegué a usar en el anterior Spiderman Es el mismo traje, de hecho Bueno, todavía no me lo voy a comprar Lo voy a ir reservando Para comprarlo luego de golpe Pero una cosa ¿Por qué me sigue diciendo que aquí tengo algo...? Ah, vale, porque lo tengo, claro Si soy tontito ¿Esto qué es invisibilidad? Aumenta la concentración al atacar Nada, nada Eso es para hacer algunas misiones con sigilo Que deberemos hacer próximamente, pero bueno A priori... Y esto sí, vamos a ver, las habilidades Esto es importantísimo Este el puño veneno, este no te creas Este me gusta Este está guapo Si uso salto veneno contra un solo objetivo El reclamo de salto empieza al 50% ¡Eh! Caquita de la vaca Y esto... Nada... Y este, que es para todos A ver... Y acerca el rebote, extenderá su combo A ver, espera... Lo que extenderá tu combo aéreo Pum... Ah, me gusta ¿Y esto qué es? Mantén pulsado para enganchar a Tlaraña Es que tengo que leerlo todo Al final llega un momento No os preocupéis que si es igual que los otros Spiderman Eh... ¡Oh, qué chulo esto! Bueno, durante el picado mantén pulsado Bueno, bueno, el caso Si es igual que los otros Spiderman Al final os acabáis comprando todas las habilidades Es decir, ahí... Hay tiempo suficiente Este no es el único alejo Tío... Quien haya liberado a Lee Podría aprovecharse de mi tecnología No dejes que caiga en malas manos Eres la única persona en la que confío Vale... Cuenta conmigo Las coordenadas están en la máscara Gracias, sobrino Ya hablaremos Me pregunto qué opinará mi madre de esto ¿Lo veis? Otro nuevo tipo de coleccionable Me enteré de lo que pasó con el transferico ¿Estás bien? Sí, mamá Todo bien Estaba ayudando al tío Aarón con unas cosas Ah... Y... ¿Cómo está él? Se está esforzando Pues qué bueno Mami... Te veo en casa Y antes de que me preguntes otra vez Estoy bien, te lo juro Te quiero Tenía que haber dicho la madre No te iba a preguntar otra vez Vamos a la ciudad A ver qué se cuece por ahí Lo mismo Hasta encuentro a Ali Tenemos que irnos justo ahí enfrente Alguien está jugando con fuegos artificiales Mala idea Hay unos tipos haciendo el tonto Activado misión ¿Qué tipo de misión es esta? Escucha, esta es diferente, eh Fijaos, es una misión que parece de delito Pero... Pero... Que nos la indica en el minimapa De otro color Las típicas de delito Es la exclamación esta roja Que estáis viendo ahí abajo Que esta es nueva por dentro Vamos a por ella Es que nos pilla aquí Venga Venga, se acabó Vale, perfecto Y ahora, esta es nueva Es una pasada Bloquea a los enemigos Nada, paso, paso a hacer el objetivo Que tardamos 5 años Vámonos, no espérate Que esto es mi... Mi... Hay... Perfecto Una... A ver se puede hacer fácil Cuidado Dos Golpeadme Tres Eh... Ostras Soy tonto, eh Que me matan Disculpadme, eh Puedes continuar He intentado hacerlo ahí Pero... Se me liaba, eh Que me quedaba poca vida Me he dado cuenta Que todavía no me he curado En todo lo que llevábamos No debería contarle a mamá Lo cerca que he estado De un camión Que casi explota No se lo cuentes a tu madre Eh... Vamos a ver Supuestamente por aquí Tenemos el tirachinas Y de aquí vamos A la nueva misión esta extraña Miles La feria de clubes ¿Recuerdas? ¿Vienes hacia aquí? Ay madre No me agobiéis El señor Atlas estará aquí Tiene el mejor programa De tecnología musical del estado Y dicen que hablaba De dar becas Lo voy a freír a preguntas Enseguida voy Perfecto, mira de aquí podemos irnos Fíjate Oh que guay tío Cuando le das al circulo así Mola bastante Y de aquí hacemos así Y vamos para allá Nada, nada Si te desplazas súper deprisa Con la tontería Es tan satisfactorio Porque vosotros igual lo veis Y te puede parecer satisfactorio Mientras lo ves Que tampoco te digo que no Pero El jugarlo Se te hace más Satisfactorio aún Si cabe No se si os da la sensación De lo guay que puede ser Uopale Dios me gustaría subirme ahí a lo alto eh Qué básicos somos los chicos Venga Veo una cosa altísima y digo Tengo que subir Tengo que... Es que claro Cuéntame tú Cómo no voy a subirme aquí Y más alto si cabe Y más aún Ahí estamos Uff Estoy... Estoy viendo miniatura eh ¿Qué dices desde aquí? Uuuuuu Espera que esta miniatura se va a ver mejor que la otra Modo foto Hombre Hombre Se ve mucho más clara Se viene miniatura incluso con los aviones allí Espérate No, 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 no Ocultamos interfaz Ay Ay Está guapa la mini eh Yes Está chula eh Se ve... Se ve claramente Se ve claramente Nada Una foto... De diez Para mañana te voy miniatura para mañana ¡Sigamos! Uuuuuuuu 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 Madre y la del pueblo Y no se que tipo de misiones es esta Pero me ha mandado a... A la otra punta tío Esperemos que merezca la pena chicos Pero de momento yo os digo que las misiones principales Me están pareciendo Super guays Muy dinámicas Y muy diferentes eh Y... ¡Vamonos! Uuuu Todo eso morado Son las nuevas misiones estas Que hemos desbloqueado Con los gatillos Que en este caso son como táctiles Es un poquito... Claro, yo uso el... No se si afecta que use El mando pro de la play Mira estos ¡Eh, bobos! ¿Qué hacéis? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Claro Es que es bobo Sabía que esos fuegos artificiales tenían mala pinta ¿Se pondrá bien? Eso creo Parece que solo está inconsciente Pero no quiero arriesgarme Ahora lo tiro por aquí ¿Dónde? ¿Spiderman? No te preocupes Te llevaré a un hospital El mismo Y aprovecho para recordarte Que los fuegos artificiales están prohibidos en Nueva York Toma consejito para los niños No lo sabíamos Eran para nuestro hermano, Lex Se nos fue hace un par de años Le encantaban Por eso quisimos lanzar unos cuantos el día de su cumpleaños Y ahora está muerto como tía May Vale Si, soy yo A ver Al menos aún muevo los dedos de los pies Vamos a ver, por favor Ahí Ya está El personal de aquí es genial Cuidarán muy bien de ti Gracias Bueno, de hecho Si los fuegos artificiales que pillamos Estaban defectuosos Igual quieres ir a echar un ojo donde los compramos En los muelles del norte Entre esos dos puentes Creo que sé a qué sitio te refieres Echaré un vistazo Parece que son como ciertas secundarias Con un poquito de historia detrás Eh Acabo de dejar a Mike Pensó que debería comprobar donde comprasteis esos fuegos ¿Donde los del muelle? Buena idea, pero Ten cuidado Di a un par de ellos con pistolas En plan pipas tochas Tendré cuidado Gracias Típico que vas a comprar unos fuegos artificiales Y hay gente con pistolas Bueno, bueno, pero que fuegos artificiales Ese es dinamita ¿Quieres hacerlo? Vuelve a comprobar las armas Y deja que yo haga mi magia Oh Invisible cuando su medidor de camuflaje está lleno Eso es Esto con el triángulo los podía tirar para arriba Nadio, perdón Quería avisaros de que hay unos personajes un tanto sospechosos vendiendo Hasta aquí mi sigilo ¡La araña está aquí! Dios Vaya Y me da el tontito del pueblo A ver, un enkencle Si es verdad Que no estoy Especialmente tocho A nivel Que te hago así Te reviento, eh, bobo Te hago así Te hago asá Te hago así Y tú el pesadito este De la metralleta que Que eres muy bobo tú Que regalo tienes para mí Perfecto Perfecto No tío, estos Estos tengo que Empezar a aprender como esquivarlo bien No Los tíos tochos estos tío no Como estoy tan acostumbrado al anterior Como que no me sale nunca el L1 para Eh, parar el golpe No sé si me explico Voy a ver si se puede hacer en sigilo Ya que estoy Porque derribo con Derribo colgado Ah, es al cuadrado No, pero es Es Ah, vale, sí Es así Es al cuadrado Antes le di al triángulo, vale Es al cuadrado Al cuadrado Esto sería lo suyo No, pero no hay Un objetivo En el cual me den Una recompensa Por hacerlo sigiloso, ¿no? Creo Lo puedo hacer sigiloso, pero ¡Cabum! 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 Venga, todos para acá Pero igual sí que hay un logro O un trofeo A este no puedo No, a este solo le puedo Hacer triski truski A ver, desde aquí No deberías haber aparecido Listo Eh, chicos Quería avisaros De que hay unos personajes Un tanto sospechosos Vendiendo... Eh, un momento La araña está aquí Llama a los chicos No perderé este cargamento No te duermas Dispara Vamos Perfecto Venga Dale duro Lo veis Estoy intentando hacer Estoy intentando hacerlo justo Ahí es Vale, vale Tiene que ser Justo en el L rojo Enchufar al L1 Ostras, estos tampoco... Es que no identifico bien En que momento no se puede esquivar Y en cual sí ¿Sabes? Porque los dos son color rojo Estaría guay Que te pusiera en otro color Imagínate en azul La que no puedo esquivar Póngelo en azul No me lo pongas en el rojo Que la rojo Le doy al circulo Pero no me esquiva No sé si os explico Es decir Es el mismo color Están encendidos El río Puedo tirarlos Y... Vamos Piu, 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 piu ¡Ole, los fuegos artificiales! Ha encendido dos más Si tirote la araña está bien mal ¿Cómo? Ah, perdón Leches Estaba yo desplazada Pensaba que ya se había acabado esto Piu, 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 piu... Vale, última caja Y... Vamos para mis suscriptores Que lo disfruten Piu, 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 piu... Maravilloso ¿Has sido tú? Oh, tío Espero que Mike lo haya visto desde el hospital Alex le habría encantado Espero que hayáis disfrutado de Nueva York Cuidado ¿Cómo? Ah, vale Nada, me estaba yendo antes de que Me hubiesen entregado la recompensa Ya, cuando vas arrebatado Vas arrebatado Eh, cuidado La ciudad parece tranquila Aún no hay rastro de Lee Ni de la banda que se lo llevó Me pregunto si a Pete le irá mejor que a mí Ah, increíble A ver, Peter La anguila Vale, tenemos aquí dos misiones Ah, mira Curar el mundo principal O esta Que si cuando vamos a la principal Sí Cambiamos Está chulo esto, eh Y ahora somos Peter Parker Hola, Pete ¿Listo para pasar por la fundación? ¡Claro! Quiero ver ¿Qué te traes entre manos? Genial Porque quiero enseñártelo Voy a cogerle el teléfono a MJ Hasta ahora Hasta ahora Hola, ¿qué tal? Vale Acabo de hablar con Harry Y lo de la fundación Podría ser interesante Ah, qué bien A mí tampoco me ha ido mal He investigado la tecnología Que usó esa banda Durante el traslado de presos Es todo rollo d'arpa Sí Quienquiera que esté detrás Tiene muchos recursos Miles cree haber visto a su líder Un tipo con Pinta de cazador Y un chaleco de pieles Interesante Seguiré investigando Si puedo colar esta historia En la portada Nos ayudará a encontrarlos antes Y quizá Basta salve mi trabajo Madre mía Lo debo cruzar así De una zona a otra No está nada mal Localizamos actividades Pasando el tema Que va esa gente Mira Parece que hemos Hecho una especie de ¿Cómo se llama esto? Onda ¿Cómo se llama? Una onda Pitario Bueno, ya me entendéis Una onda Tiene otro nombre Me cago en la leche Eh Sí Me explico Vamos Hola Soy Vegetta Y a veces No me cago en las palabras Si los técnicos No pueden avanzar Les vendrían bien Tus telarañas Para estabilizar El edificio Perdona Te pongo en espera Perdona Pero es que tengo cosas que hacer Onda sonica Onda expansiva Onda expansiva Eso era Leches expansiva No me salía leche Gracias Hola Soy Vegetta A veces soy muy elocuente Otras veces Pues no sé decir Expansiva Onda española Es el árbol de Emily Es perfecto Has llegado Habías dicho Que solo era una startup Sí La verdad es que yo también Esperaba algo un poco más Sencillo Pero ha sido mi padre El que al final Se encargó de todo El padre El padre ha puesto la pasta Bueno ¿Qué te parece? Es muy diferente De aquel desguace En el que te tenía Otto ¿Verdad? Y ahora que ya estás a bordo Esto empieza a parecer Algo bastante prometedor Papá Pete todavía no ha decidido Si se apunta Ah ¿No? Ahora iba a enseñárselo Para que se decida De acuerdo Sabéis El hecho de volver a veros juntos otra vez De acuerdo Divertíos Saca tu identificación Vamos a explorar Parece Jurassic Park Claro Es verdad Que esta zona es Lo primero que quiero enseñarte Está abajo Harry ¿Este lugar? Ah que sí Mi padre se pasó un poco más De lo que me habría gustado Claro ¿Cómo fue? Instaló esto cuando yo aún seguía en tratamiento Pero cuando salí Hice algunos cambios ¿Como cuáles? Desvié mi salario Para proyectos de investigación Reuní a una junta diversa Que nos mantuviera en el buen camino Y me aseguré de que todas las investigaciones Coincidieran con nuestra misión Curar el mundo Primero me gustaría que conocieras Esto es lo típico Que le dices a tu padre Oye quiero Yo que sé Un No sé Un castillo hinchable Y te compra Pues una isla Y te monta Ahí un castillo medieval Pues básicamente Es lo que le ha dicho El Harry Este a su padre Oye me gustaría Hacernos aquí Investigación Tranquilo hijo Te voy a montar Un centro de investigación Claro Esto no es una startup Esto no es una empresa Que acaba de empezar Esto es ya Una super empresa ¿Sabes? Claro Padres con dinero Nos hace falta Ven Sígueme Mira que increíble Yo Dos años Para hacerme una casa Tú Y te la he sido ahí Con fallos Y este Mira lo que se ha montado En un momento Tú debes de ser Peter Es un placer conocerte Te gustará este proyecto Encantado de conocerle Doctor Young Harry dice Que trabaja con abejas Sí Y es una situación Bastante urgente Un tercio De la comida Que comes Viene de cultivos Polinizados Por abejas Pero la población Mundial Está disminuyendo Debido Sobre todo A un depredador La avispa Así que hemos creado Un método Para ayudar A las abejas ¿Quieres verlo? A ver Oh, 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 oh Esto es genial En el anterior Spiderman Teníamos las arañas ¿Os acordáis? Alias Avispas asesinas Y tú nos ayudas Con el algoritmo De aprendizaje De la máquina ¿Ves esas avispas Lobo holográficas? Cuanto mejor Se te dé Dispararles Mejor reconocerán Nuestros drones El objetivo La idea es Que los drones Ahuyeten a las avispas No que les hagan daño Tranquilo Vengo de Counter Strike Contra Strike Tranquilo Frank Observa Así soy yo en play Frank Venga, marchando Claro Esa es la diferencia Franker Observa Ha sido una sesión Muy productiva Tenemos un montón De datos Vale Volando a base Claro Me pones en play Toma El mando Si esas avispas Lobo virtuales Que te has cargado Fueran reales Habrías salvado Unas 2500 abejas Hola Quiero ayudar A todo lo que pueda Me he hecho un clunch Podría potenciar La velocidad De la red neural Oh, sí Por favor Quizás Si Pete decide unirse Podáis hablar otra vez Doctore No pilló Hay tantas cosas Que quiero enseñarte Pete Vamos ¿Esto de doctore Es inclusivo O como ha sido? Ahora veremos El área de investigación Médica Son láseres de protones De última generación Que al usar protones En vez de rayos X Apuntan mejor Y con menos radiación Es de todo De lo que hablamos Será doctora Todo lo que soñamos Que podría hacer del mundo Un lugar mejor Doctora o doctor Esa es la idea En este caso Es doctor Doctora Perdón Doctore Igual es francesa Doctore ¿Es doctor Usted doctor Que Pero escúchame Es como si Yo digo Soy Spider-Man No sé No sé Es que Pero doctore Doctore Madre mía Entonces soy Profesor De ciencias O como funciona esto ¿Tienes un momento? ¿No podemos hablar luego? Será rápido Gracias Doc Este es mi amigo Peter Peter el doctor Connors Los conocemos Que a mi me da A mi me da Completamente igual Yo veo absurdo A un doctor Si es tío Es doctor Si es tía Doctora Ya está Bienvenidos al mundo Para mi esa es así No ahora No me vais a contar historias Lo siento A mi edad No me vais a contar historias Que a lo mejor Alguien más joven Pues yo ya Para mi Doctor o doctora Si yo voy a A la doctora Pues yo tengo una doctora Y tengo Una nutricionista Hay nutricionista hombre Y hay nutricionista Mujer No es nutricioniste Nutricioniste no Le digo ¿Usted qué? Nutricionista Y tú macho Que eres nutricionista Lo mismo Ya está Antes trabajaba Con el actor Conteis historias Vino un día Al laboratorio A preguntar Por estímulos Electrotáctiles Ah Si Una lástima Lo de Octavius Su trabajo Prometía mucho ¿Algún cambio Desde esta mañana? Mareos Dolores Ansiedad Pensamientos Impulsivos No Nunca me he encontrado Mejor Eso Es lo que me preocupa Me alegro Me alegro de volver a verte Tu médico Es Lizard Papá quiso darle Otra oportunidad Oye Tengo que hacer una llamada Pero Paseate por aquí Si quieres Ven a verme arriba Cuando acabes Vale Ya podemos Una parte de mi Espera muchas veces Cuando acaba una Cinemática Jonathan Muchas gracias Eres un jugador Claro Soy un jugador O jugadora Si es una chica Ya está Tampoco hay mayor misterio Bueno el caso Que os decía Que Que en cierto modo Espero siempre Cuando acabo una cinemática Un tiempo hasta Empezar un poco a jugar Pero Es que va directo Vale Vamos a echar un pequeño vistazo Porque tienen aquí Diferentes tipos de Articulaciones Prototipos Efectivamente De Que extraño Chaval Que se pueda controlar Me mola Son prótesis Son diferentes Prótesis Articulaciones Que Un laboratorio científico Así De la nada Un meteorito Perfecto Me gusta siempre ver Cuantas son las interacciones Que hay Y me gusta mirarlo todo Pues Para Porque seguramente Mucha gente A lo mejor no tiene el juego Y dice Oye Yo Soy de los que juegan Mirando absolutamente todo Pues yo también Siendo honesto Es así ¿Qué es? ¿Algún tratamiento Para la radiación quizá? Mi intención No es completar el juego ¿Será esto que serían Para tratar a Gary? Claro Mi intención Para quien no lo sepa No es completar el juego Hoy y mañana Y ya No Yo voy tranquilo Si hoy juego Tres, cuatro horas Pues Las he jugado Me lo paso bien Quizá pueda ayudar Y mañana Sigo De hecho Mañana Creo que voy a hacer un torneo No creo que haya tiempo Para investigarlo ahora Pero me gustaría volver Y echarle un ojo más tarde Mañana igual hago un torneo De Stumbleguys Y posteriormente Con Willy Con Fargan Con Rubius Creo que a lo mejor también Y luego Jugamos Spiderman Pero tranquilamente Ya te digo que Me lo quiero pasar Y disfrutar del juego Fíjate que chulada Tío Son como corazones Bueno son órganos En este caso Del cuerpo humano A ver Que información nos dan Hay tanto que explorar Pero no debería hacer Esperar a Carrie Vale Le hacemos esperar Si lo han puesto Es por algo La misión es por allí Vamos a hablar aquí Entomología Mira las abejas ¿Drones? Sí Los laboratorios de energía Y agricultura Están colaborando un poquito Drones ultraligeros Con nueva tecnología En sus baterías Para controlar los cultivos Muy chulo ¿Y recopilan datos De los cultivos? Lo harán Cuando hayamos terminado ¡Qué pasada! ¡Gracias! Interactuamos Los enjambres Muestran comportamientos curiosos Como la toma de decisiones O el movimiento en grupo La enjambración Es un proceso anual En el que la colonia Se expande y se divide La ENF Ha descubierto Que cambios específicos En el espectro vibracional Del canal Preceden a un enjambre primario Esta investigación Ayudará a los apicultores A respaldar la enjambración Sin técnicas invasivas Lo que mejorará La salud Y reproducción De nuestras abejas En peligro de extinción Oye Me acabáis de decir Por aquí Si voy a jugar Al Alan Wake 2 Pues para quien no lo sepa Yo estaba en Youtube No sé si estaba en Youtube Por ahí Pero lo jugué en su momento En Xbox Si no me equivoco Al Alan Wake Me gustó muchísimo Un juego muy bueno Creo que nunca lo llegué Debe de ser inquietante Ir por ahí Con ADN latente De lagarto En tu cuerpo Vale Y en principio Por lo que veo Ya no hay Más interacciones Venga Subimos Vamos a hacer que haya Eh Espérate Espérate Aquí hay algo Tengo que pensármelo bien Antes de firmar Una laguna de peces Son carpas ¿Molan los peces? No son solo peces Son sujetos de investigación ¿Les das de comer? Pues claro Ostras que guay Hay muchos estudios Sobre la pigmentación De las carpas Coil Nos viene genial Para nuestra investigación Sobre la reflectividad Montones de cristales De guanina Nidra Intracelular Separados por citoplasma Claro Está resultando Muy útil Para materiales De techado Ecológicos Como mola Si Lo que tu digas Perfecto Seguimos Subimos A mi le encantaría Este sitio Tranquilo de monte Venga Oye chicos ¿Os importaría Que hiciese una mini pausa? Para pedir la cena Si nos importa Es un momentito ¿Vale? Voy a quedarme aquí Y no tardo nada Os pido mil disculpas Que sé que esto es super feo Pero es que si no No Luego termino De hacer el directo Y no hay nada abierto Es nada ¿Lo veis? De hecho ya Ya hay cosas que me han cerrado Vuelvo a abrir mañana Vuelvo a abrir mañana Bueno Pues estoy un poco Fastidiado Tengo kebab Pizza O a ver ¿Qué es esto? Gauka Aquí hay Palito de mozzarella Alitas picantes Hombre Las alitas me gustan Y las picantes también Venga Alitas picantes Venga Empanada de carne criolla No sé qué es criollo Empanada árabe Carne picada de ternera Jugo de limón Empanada de carne picante Carne picante de ternera Esto Tres Y Todo picante Todo picante Oh mira Empanada criolla de Eura La voy a probar Eura Bueno sí Y gran choripa Ah mira Gran choripán No esto no Esto ya se nos va Choripán de Eura Hay choripán de Eura Milanesa No esto engorda la leche media Bueno engordo yo pero Ensalada César Aquí al fondo Que rico ¿Por qué las ensaladas César Las hacen Con pollo Empanado? Me pone muy nervioso Es decir Si haces una Ensalada Que va a ser sana Ponla aunque sea Con ¿Cómo se llama esto? Ya está Ponla aunque sea Voy a pedirme esto Y listo Tres empanadas Con pollo A la brasa No a la brasa No A la plancha Perdón Vale Alitas picantes Empanada de carne picante Empanada criolla De Eura Pues probarla Yo que sé Vale Haciendo pedido Dame un segundito chicos Si debe ser un sitio A lo mejor argentino Puede ser Porque aquí Hay muchísima gente De Argentina En Andorra Aunque penséis que no Muchísima gente Viene sobre todo En temporada de nieve Y tal A trabajar Venga Continuamos A ver un momentito Perdón Continuamos No Que voy a ver A que hora me llega A ver que entre En la aplicación Vale Continuamos Disculpadme de verdad Que sé que esto es Super feo Y a lo mejor mal educado Pero No sé si es mal educado Pero es que no me queda otra Hablamos con Harry Harry Style ¿Tienes un acelerador de partículas? ¿Acelerador de partículas? Bueno Creo Para mandar rayos de protones A la sala de tratamiento De abajo Ahora lo están reparando Pero estará en funcionamiento En un santiamén Increíble Listo ¿A dónde vamos? A la última planta Se te ve con mucha energía Harry Me siento genial Ahora ponte en situación De viajar al pasado Y piensa Antes del instituto En el colegio Vale Dime ¿Sabes lo que...? Un momento ¿Cómo le corta? Qué popular eres Lo siento Es mi trabajo Como tutor ¿Qué decías? ¿Sabes lo que todo el mundo Estudia en el cole Sobre Gregor Mendel Y los guisantes? Sí Eso creo ¿Sobre genética E hibridación de plantas? Exacto Pues el doctor Foster Ha ganado todos los premios Importantes por su trabajo Con la genética De las plantas Oye Oye Cuando estabas echando un vistazo ¿Pudiste darles de comer A los peces? Sí Ha sido increíble Una investigación De lo más interesante Y reduce los niveles De cortisol ¿A que sí? Creo sinceramente Que es uno de mis sitios Favoritos del edificio Necesitamos que venga alguien A comprobar Los sensores Eh, eh ¿Qué le pasa a una? Dice Eh, eh Dios Es enorme este sitio La verdad que está muy bien Todos hablando de sus cosas Está guay porque Allá donde mires Hay gente haciendo Algún tipo NPC ¿No? Pero Aunque este es bobo Que está mirando una planta Este NPC ¿Qué? Wow Una Un tronco Con una flor Te sigo ¿Este es doctor? Doctor Yo creo que igual La otra se llamaba Doctores ¿No? El doctor Foster Trabaca en la ciencia Porque aquí No hay Inclusión ¿Eh doctor? Con el crecimiento De la población Y el cambio Creo que ha sido Un fallo de traducción A lo mejor Con más rapidez De la que sería natural La recombinación genética Puede personalizar cultivos Para que se adapten A estos nuevos retos Bien sean debidos Al clima extremo O a las plagas ¿Quiere ver el banco de pruebas? Es amante de la bombilla Vale La idea es modificar Los genes de una planta Para maximizar Sus cualidades Por ejemplo Una planta que puede prosperar En condiciones de sequía En nuestra simulación Intentaremos maximizar El crecimiento ¿Por qué no practicas Con esta? Ha sido un genio Había también Cosas de estas ¿Os acordáis? Eh Donde tenías que estar Pensando constantemente Unos puzzles Que yo Los odiaba Los odiaba Que eran unos puzzles Eléctricos ¿Lo recordáis? Estamos trabajando Para que esta planta Se desarrolle En condiciones de sequía Las empresas Patentan semillas Transgénicas Para sacar provecho Pero las nuestras Son de uso libre Desarrolladas Para la sostenibilidad No para ganar dinero Muy astuto Interesante No se ni que estoy Haciendo Si, si, si Listo No se que he hecho Pero lo he hecho bien ¿Por qué? Porque soy un genio ¿Lo veis? He creado plantas Me recuerda esto un poco Al Jurassic Park El juego me gustaba mucho ¿Le echarías un ojo A un gen más, por favor? Me gustaría conocer tu opinión Atributos de plantas Se trata de un cultivo Adaptado a huertos urbanos Pues claro Huertos urbanos De aquí salgo con agua De aquí puedo meter Una planta No se puede meter planta Carto Carto Pues entonces esta Se deja para lo último ¿Por qué? Porque aquí sí que puedo encajar Este Vegetta ¿Sabes qué hace? Llevo media hora Perfecto Encajo esta Esta me tiene que encajar aquí No me encaja Porque no Esta tampoco Porque es de cuatro Para que sea de cuatro De encajar cuatro A veces si quitamos esto Me ponemos aquí otra Esta no Esta no encaja Esta es de cuatro Y de arriba De dos ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Vale Coloco esta Que tampoco Vale Si primero coloco el agua Del agua sale el sol Del sol sale De la planta De la planta sale Esto Y de esto sale El sol Soy un genio No 200.000 IQ Con esta tecnología Podríamos acabar con el hambre En el mundo Para 2035 Vaya Sé de una azotea Que podrían usar Para hacer una prueba real Si les interesa Oh Lo cierto es que sí Harry tenía razón Nos vendrá bien Tenerte aquí Lo hemos crafteado Gracias doctor Foster Y ahora La última parada Puede que sea mi favorita La que tengo aquí colgada Es imponente Pero no autoritario Alegre Pero con clase Impresionante Pero sin alardes Me flipa ese jersey Y no paro de pensar Puede ser que Lo veis Yo creo que tengo un problema Cerebral en algún momento Seguramente sí No en plan Diagnosticado Ni nada por el estilo Pero No puedo parar de ver Ese jersey Y decir Wow Tiene que ser como Súper incómodo De estos que pican Y encima Estaba pensando yo Si lo metes en la lavadora Es el típico que luego Se encoge Solo puedo pensar eso Con el jersey de Harry Harry Recuerda que las cosas Que has visto hoy Son un teclatismo De nuestros proyectos Pero no tienes que decidirte ahora No paro de mirar ese jersey Tío Vale Vamos Y tu identificación La necesitarás para entrar Mira, mira, mira Súper simétrico No me digas que la has perdido No Falsa alarma Aquí está Verónica Acuda al mostrador de seguridad Verónica Mónico nombre Mira, mira Aquí tiene una sala de juegos Típica Ah, bueno Tenemos que entrar aquí Adelante Pásala Claro Tengo tarjeta Me da acceso a todos los lados Pero Pues a mí no me gusta Porque si tienes todo esto Pero te están viendo Todos son cristaleras Oh, que está en mi despacho Manda un despacho Buah Pantallas para Para Call of Duty Esto es increíble La verdad Es Perfecto En serio Pero no se tapa Es que Mi vida ahora está Patas arriba Durante el tratamiento Yo no dejaba de pensar En qué haría Si sobrevivía Yo No dejaba de oír A mi madre Contándome que el planeta Está en peligro Pero que Que fue todo más realista ¿No? Y que mi responsabilidad Es salvarlo Toma ya Si nos unimos Seremos capaces De hacer mucho más Gracias, Dauti O sea Rosales Tú eres el más listo De los dos Hagamos Que May y mi madre Estén orgullosas Es increíble Pero una cosa ¿Puedo poner cortinas? Me gusta trabajar De cara a la pared Claro Si es que con un amigo así Bueno, bueno, bueno Pero si es que claro Que despliegue de medios Aunque me temo Que necesitaré Algo de tiempo Para dejar mi trabajo De tu zona Desde luego El que necesites La clave es el equilibrio ¿No? Sí Pero luego Connie Island ¿No? Pues claro Está flipando Que bonachón Parece Parece Harry Muy bonachón De momento Aquí va a haber un cambio De De paradigma Bueno Es Es Vale Me dejo caer Vale Nuevos deberes Que nos ponen En el mapa Fijaos Perdona Que no te llamara Antes Pero estaba Tengo un trabajo Nuevo ¿En serio? Eso es genial ¿Dónde es? En la nueva fundación De mi mejor amigo Es Es increíble Te lo contaré Luego ¿Qué pasa? ¿Esos que se llevaron Alilla Scorpion? Gank y yo Hemos seguido El rastro De su aeronave Hasta el puente De Williamsburg Nos vemos allí Un momento ¿No tienes una redacción Que terminar? Sí Pero El deber me llama Créeme Ahora tienes que Centrarte en tu futuro Te avisaré Con lo que encuentre Vale Buena suerte Ahí fuera Bueno Como ya sabéis Siempre me gusta Cada vez que desbloqueamos Algo nuevo Que en este caso En el minimapa Fijaos Desbloqueamos las fotos Hemos hecho una misión De fotos Para que vieseis Un poquito La dinámica De ese tipo De De mecánica ¿No? De juego En este caso También las máscaras Estas Que es Lo de los gatillos La Los cristales Que intentaré Conseguir todo esto Ya fuera de cámara Y tranquilamente Pero Hemos desbloqueado Ahora también Estas plantas Así que bueno Vamos a comprobar De que se trata Y ya mañana Haré los deberes Y lo tendréis todo listo Pero que al doctor Foster No le importe Que imagino Que será Usar la mecánica Que hemos visto Anteriormente Que no he entendido Muy bien Si es sincero Morfeo Estamos colaborando Estamos colaborando Con tus amigos De festín Para alimentar A la comunidad Empezaremos Mejorando Nuestros huertos Recoge muestras De plantas cercanas Y dale uso A nuestro dispositivo No es igual Hay que recoger Plantas cercanas Recoger muestras Empalmar unos genes Dar de comer A la gente Perfecto Creo que puedo Mejorar esto Voy a buscar Las mejores muestras Ah Y hay que Uy Estas son las Típicas largas Estas Que dice Eso Agüita moreno Vale Aquí tenemos una La pillo No, no Es que aquí No acaba la cosa Porque habrá que Pillar diferente Si luego Usarlas De la forma indicada Que bueno Está bien Esto es una forma De alargar Un poquito El juego Y darle ese toque Pues si Yo me acuerdo De los DLCs También Que los subimos Chicos Y me gustó Bastante Bueno No te creas Que me gustó No sé Que dije Del DLC No fue De los más Top del mundo Estaban bien Pero no Fue una locura Pero claro Si te gusta Spiderman Es como Te va a gustar Ya está ¿No? Si Me interesa Perfecto Bajamos Bajamos Ostras Me acabo de acordar Una cosa Chicos Dadme un segundo Que voy a apuntar Porque justo con esto Me acabo de acordar De que El electricista Me tiene que poner Lo del riego automático Que no me lo ha puesto Jardinero Aquí Riego automático Automático Claro No me lo ha puesto todavía Y tengo que salir todos los días A A regar yo Que está bien Pero Pero se puso un sistema Para que no Hicese falta Vamos a ver chicos Necesitamos en la ecuación Una H Y dos plantas Que empiece la diversión Es que había una cosa De electricidad ¿Os acordáis? Muy similar En anteriores entregas Y me daba por saco Porque es como A ver Que soy Spiderman Que no quiero estar haciendo esto Y esto me da Que vamos por el mismo camino Vamos por el mismo camino De decir ¿Para qué me están metiendo esto? ¿Para qué me están metiendo esto? Que yo soy feliz con poco No me metas tú Esta cosa ahora Que ni me va Ni me viene Como deseo verla crecer Y aquí metemos esta No mal que soy un genio ¿Sabes? Ya está Bueno pues que sepáis Que hay este tipo de misiones Wow Divertida Muy divertida Tenéis Igual hago un directo Solo de esto Eh Pero que no Ah que todavía Haznos que la misión sigue Espera Espera Que el tipo de diversión De esta misión sigue Y lo peor de todo es Que me las tengo que hacer todas Porque quiero el platino Tenga que tirar de esa válvula Y soy el único paraguera Que seguramente Saga todas estas misiones Porque luego conseguiré Todos los trajes Todas esas cosas Típico vídeo de Tengo que arreglar esto ¿Cómo que tengo que arreglar? Ah Y ahora Perfecto Parece que hay múltiples fugas Que disminuyen la presión del agua Si no las encuentro todas El sistema no funcionará Perfecto Ese carro Que ya la tuve ahí Un par más que remendar Y esta ¿no? Y aquella Jogar todas las plantas Sería contraproducente Ya está ¿no? Ah vale Vale Que encima te hacen ahí el combito Hay uno más ¿eh? Allí Sí señor El auténtico Spiderman Fuera Esto Y ahí lo llevas Y mira que a mí me encantan las plantas ¿Eh? Ya lo sabéis vosotros Que soy súper fan de De general Me gustan las plantas Me gusta cuidar A las plantas Tal Pero es que Estas cosas aquí No puedo Prepara el huerto Pero ¿Dónde está el otro río? ¿O qué? Vale La tubería tiene que estar cortada Dios mío Después de matar a no sé cuánto ¿Quién pone estas misiones? Lo escucho por aquí abajo ¿Eh? Ah Joder macho De verdad Cuando eres tontito Y tienes un problema Vale Vale ahora sí ¡Guau! Ya No tiene por qué saber Que Spiderman ha ayudado Supervisión Proyectos de campo Estará trabajando la EM ¡Eh! Por ahí se puede volar ¡Oh! ¡Jefe Clark! ¿Va todo bien? ¡Oh! Vamos a demoler el hospital Que sube los daños Durante el ataque de Sandman Pero hay un montón de escombros Y los técnicos No pueden avanzar Les vendrían bien Tus telarañas Para estabilizar el edificio Mientras trabajan Por supuesto Gracias Seguiremos trabajando Vale esto parece una misión Eh Para Spiderman No Esto parece Ah mira sí Hay como misión Vale ok Tenemos esta ¿No? Y estas son como secundarias Como hemos visto antes Que tienen un poquito de historia Un poquito más elaboradas Esta es la más cercana Que es la de los bomberos Al parecer Bueno estas las iré haciendo Yo también ¿De acuerdo? Para que no No sé si queréis Hacemos alguna en directo Y tal Pero Pero bueno De momento No las voy a hacer de momento Fuera de cámara Solo quería que supieras Que he hablado con Gloria Porque me voy a centrar En las que son Más tediosas Como esas que habéis visto De las plantas ¿Vale? Como tampoco me da tiempo A hacerlo todo Creo que me dé tiempo A echarle un ojo a todo Para entonces ¿Podrías cancelarlo? Te prometo que lo donaré Yo mismo Cuando no esté liado Con La vida Ahora les llamo Pero Intenta no forzarte Parque Enseñame Vale cariño Oye ya sabes Cuanto me gustaría Estar acurrucado contigo Y el último número De una revista científica Ay Sobre todo Con aquella francesa A veces eres demasiado romántico Luego es la mar ¿Francesa? ¡Spiderman! ¡Aquí! ¡Estoy! Tranquilo chicos He llegado ¡Uoh! ¿Qué pasa muchachitos? Eh jefe Gracias por venir Por aquí ¿Qué pasa majo? Hemos colocado explosivos En todas las zonas Menos en la última ¡Dios! Queda un equipo dentro Son cuatro Los encontraré Estad atentos a la radio Y no dejéis que nadie Toque el detonador Allá voy Oye Están guays Estas igual las dejo Para hacerlas en directo Mira lo de la araña Esto hace un poco referencia A la anterior entrega Por eso estas cosillas Estas no las voy a hacer yo Fuera de cámara Estas solo las voy a enseñar Joder porque están bastante elaboradas No son misiones secundarias De estas castañas Están guapas tío Estoy yo Hola Soy arañeta ¿Eso es un robot? Si Eh, aquí Spiderman Acabo de pasarle tu ubicación a los bomberos No tardarán en llegar Todo ya viene Spiderman Gracias Eh Clark ¿Has recibido la ubicación que he enviado? El equipo ya puede avanzar Gracias Spiderman está aquí Todo va a ir bien Si, estoy aquí Todo irá bien Confía en mí Ah, que puedes sprintar tú Derecha ¡Ostras, Faradán! Está muy guay esto, tío Es que fíjate que podéis hacer las típicas secundarias Que digas, bueno, aburridas O Hacerlas divertidas como esto Que me parece súper guay, tío Las vamos a llamar secundarias con historia, ¿vale? Secundarias con historia, bueno, no Secundarias elaboradas, yo voy a hacer las secundarias coleccionables Y con vosotros las secundarias elaboradas ¿Os parece? Pero bueno, evidentemente voy a hacer esta Pero ya nos centramos en la historia Marcamos Coge aire, suelta aire, coja aire Adiós Tengo trabajo que hacer ¡Deprisa, deprisa, deprisa! ¡Pum! si, si, el mismisimo spider jeta tranquilo, bajo te juro que no te apuntaba a ti de nada uy, que es esto que leches lo capto que chulo ya voy, ya voy te lleva con prisas, tu chuuu chuuu parkour tranquilo, bajo que se lo muere tranquilo, piera una chaqueta morada vamos que si le ayudo acabo de enviarte la nueva ubicación pero un tipo me ha dicho que todavía hay alguien atrapado en serio no nos falta nadie más pero si encuentras a alguien lo sacaremos estoy en ello no me deja ir por ahí ah, es por aquí ¿quien será el de la chaqueta morada? ¿será vegeta? voy a tener que hacer maniobras parkour no te preocupes estoy acostumbrado al parkour soy el gurú del parkour eh, son malos la profecía por eso están bien estas secundarias porque incluso nos vamos enterando de cositas aparte o de la secta esa que vimos de las llamas ¿os acordáis? que hemos hecho la de detener a varios delincuentes de estos es una secta de pinzaos pirómanos mira, mira, mira no le dije nada a la policía nada ni siquiera mencioné a la llama solo solo quería dejarlo tendrías que haber recordado que todos salimos igual que llegamos con sufrimiento no oh, música, música guapa chicos, juntaos todos la luz de los locos la profecía dijo que te enfrentarías a nosotros ¿profecía? jo, macho siempre he querido salir en una de esas aunque no me apasiona el nombrecito ¿tienes miedo de bajar? no, la verdad es que el hilo no tengo vamos ostras, que se derrumba esto ahora, todos juntitos ¿estáis todos bien? aparte de por el porrazo claro somos mejores de lo que serás jamás ya te tengo hay pesadillas de esas redes pero, ¿quiénes sois? los únicos que son dignos de sobrevivir a lo que se avecina ¿pones en duda a la llama? no a la llama no así sí no, no, no el 89 no no, tío tenía 89 combo de 89 y por el bobo este de aquí teníamos combo de 89 chicos no nos habían tocado hubiese llegado a 93 a lo mejor combo de 89 89 macho se intentó chicos ya bueno gracias ¿de qué rollo vas? ahí estás ¿qué? nunca te gustó que fumara ¿yuri? la escoria la escoria me llama un nombre bastante molón ¿estuve? ¿dónde te habías metido? no hay tiempo ¿y ellos? tomaron su decisión ¿y esta no tiene cualquier poder? ¿cualquier poder? ¿esta era poli? ¿o quién era esta? ¿esta era una policía? ¿esta quién era, chico? ya me he perdido ¿a quién me he perdido? ¿era la poli? ¿de la anterior? ¿quién es esta? a los sectarios también ¿qué tiene poder? ¿qué tiene poder? ¿es esta o algo? pero el DLC yo ya no me acuerdo ¿eh? pero aquí ya me ha pillado aquí me ha pillado ya ha desprevenido a mí era la poli era la poli era la poli y eso la capitán pero escúchame entonces esta esta de poderes ¿de qué? aquí aquí todo el mundo tiene poderes tú aquí está el más tonto tiene poderes ¿cómo? ¿es el mayor experto? de tu padre pero por ahora vas bien no olvidéis pagar el alquiler el día uno o hacer esperar al casero a modo de protesta lo que queráis venga hasta luego es el mayor experto ay señor vale bueno chicos por aquí en esta piscina cubierta vamos a dejar el primer episodio uopale de Spiderman bueno de hecho lo vas a dejar en lo alto de aquel edificio porque nos lo merecemos y el próximo día que va a ser mañana mañana en teoría vale mañana sí que intentaré hacer doble directo haremos uno de StumbleGuys porque íbamos a hacer un torneo no sé si os acordáis la semana pasada de StumbleGuys lo que pasa que hubo un pequeño fallo y se tuvo que anular porque lo vamos a hacer también con con gente de Estados Unidos creo si no me equivoco no solo va a ser va a ser angloparlantes también y se pospuso para esta semana entonces mañana lo haremos y posteriormente jugaremos también a Spiderman de acuerdo ya os iré informando del horario no sé si antes uno y después otro o viceversa va mejor claro es que Stumble es a las 7 y media vamos viendo si os parece bien de acuerdo ostras este es el mismo edificio que estaba en el anterior y ahora sí chicos con estas vistas vuestro Vegeta se despide al atardecer gracias por acompañarme como siempre os digo sé que mucha gente jugará el juego lo terminará en dos días tres días como mucho y listo pero a mí me gusta disfrutarlo analizar las situaciones analizar un poco la historia comentar sobre cada personaje y sobre todo intentar completar mira una paloma intentar completar el 100% así que iré haciendo trabajo fuera de cámara con todas estas cosas que son pues ya te digo las cámaras hacer fotografías intentar ir completando un poquito el mapa para que así lo tengáis todo y poder ir desbloqueando trajes que fijaos que tenemos 10 ya para comprar que haremos la compra el próximo día mañana mismo hacemos compra de diferentes trajes tenemos de sobra la verdad L2 está muy guay sí que es verdad que algo que me pasa muchas veces en los juegos es que te ponen el traje que más te gusta casi al principio y luego me da como pereza comprarme otros pero bueno me gusta mucho el tema de que haya habido ah mira y podemos aumentar el daño cuidado sí 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 bueno aunque el daño igual no la concentra la travesía aumentan las velocidades más tiempo con las el daño vamos a lo a lo principal incluso dos de daño sí 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 perfecto incluso tres a ver que es esto aquí un grupo de modificaciones de traje tienes acceso a ambos modificadores de ese grupo puedes tener activo un modificador por grupo eso sí los modificadores se pueden cambiar en cualquier momento vale que dentro de esta puedo seleccionar uno u otro pero no los dos aumenta el daño infligido a los enemigos en el aire y bloquear con éxito un enemigo recarga parcialmente esta me gusta más porque uso mucho el de daño en el aire y esto ya lo dejaremos para el próximo día pues chicos artilugios voy a ver si podemos mejorar este lo uso bastante que fijaos ahora agarra los objetos del entorno y los danza contra los enemigos está bastante bien así que bien perfecto mirad es esta y pum ya está pues chicos ahora sí habilidades espérate bueno las habilidades dejadme que las equipe yo posteriormente que voy a leerlas tranquilamente y ver cuál es la que más conveniente es para el personaje y dicho esto aquí me despido de verdad que el juego me está gustando mucho guardado manual nuevos datos guardados el juego me está gustando mucho de verdad ha sido muy buena no sé muy buen cambio lo poco que han tocado ha estado muy bien la historia me ha flipado ninguna misión se me ha hecho repetitiva y me encanta la dinámica de juego y el principio ha sido increíble dicho esto ahora sí me despido muchas gracias por acompañarme ojalá veáis la serie a mi lado o con otro youtuber da igual pero bueno a mí me hace ilusión que estéis a mi lado en títulos que a lo mejor hemos traído toda la saga o que les tengo cierto cariño porque me gusta estar más con vosotros ya que lo disfruto incluso más de lo habitual así que dicho esto ahora sí me despido muchísimas gracias y nos vemos el próximo día con más un besazo y chao chao chau chau Tú, 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 tú